Presenta No hay derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos Son las 6 y 2 minutos de la mañana Muchísimas gracias por permitirnos a esta hora de la mañana Esta relojía acompañando, meternos a su casa, estar con ustedes en el desayuno Preparando las cosas para salir a trabajar o trabajando ya muy temprano No hay derecho como ustedes saben, desde el día de ayer Ha comenzado a las 6 de la mañana y no paramos hasta las 10 Estamos realmente muy contentos por la acogida que hemos tenido aquí en Lima A través del 104.7 FM en RBC Radio Pero también en todas las radioemisoras Quintena, la red nacional de IDL Radio Que también se suman a la transmisión en vivo y en directo del programa También estamos transmitiendo por otras vías Pero que se lo vamos a ir contando poco a poco Para que usted vea cuál es la mejor manera Cuál es la alternativa que está disponible para usted Para poder seguirnos La idea es no solo escucharnos Sino también que usted pueda participar activamente De todo lo que aquí le proponemos Vamos a abrir más adelante las líneas telefónicas Coméntenos en el Facebook, escríbanos en el WhatsApp La verdad nosotros estamos complacidos Y hemos redoblado nuestro esfuerzo Para ofrecerles todas las mañanas Una alternativa aquí De comunicación, de información De análisis, de entrevistas Y por cierto De poder difundir también otros puntos de vista Que así nomás usted no encontrará en otros medios de comunicación Como todas las mañanas Voy a estar aquí acompañado De mi gran amigo y colega Edinson Uriarte Que es mi editor periodístico también Que está conmigo hoy en la conducción del programa Edinson, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal, Láxer? Muy buenos días Muy buenos días, amigos de IDL Radio Aquí muy contento por la acogida que ha tenido Tremenda, ¿no? ¿Cómo ha sido, Edinson? Cuéntale un poquito a nuestros oyentes Bueno, la gente está muy contenta En redes sociales Ha reaccionado muy bien Ha compartido el contenido de IDL Radio Del programa, de las entrevistas Lo cual es muy importante Porque eso nos permite llegar a más hogares Y que más personas puedan tener una opinión informada Para formarse un juicio de valor Que, digamos, contribuya al debate Que aporte con más ideas Y por supuesto con más alternativas de solución Frente a grandes problemas Que todavía tenemos en el país Y que obedecen incluso a situaciones estructurales Mucho más complejas, ¿no? De nuestra realidad nacional Sí, y una de las cosas, Edinson Que hemos visto durante este tiempo Es que la exigencia de nuestros oyentes Y eso a nosotros nos sirve muchísimo Cada vez va creciendo Y nos piden temas Y nos piden punto de vista Y nos piden sobre eso Y por eso es que nosotros Nosotros estamos trabajando intensamente Si no hacemos que También ustedes puedan Contrastar Mucha de la información Que seguramente tienen ya Proponiéndoles aquí Otras entradas Y seguramente va a estar entonces Conmigo todas las mañanas Son las Esa es una cosa que hay que decir Cada rato de la hora Porque la gente se está levantando Para salir a trabajar Así es, Láxer Son las seis y cinco de la mañana Saludo también A mi gran amigo y colega Carlos Yancul Carlitos Yancul Para los amigos Por supuesto Mi productor Que de temprano También está Ya aquí En la radio Para poder Producir El programa De hoy Voy a saludarlo En un ratito Para que pueda también Participar En el programa Son las seis y seis minutos De la mañana Carlitos Yancul Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal, Glácer? ¿Cómo estás? Muy buenos días Uy, ahora sí te van a escuchar Carlitos Ahora sí Aquí también todo el equipo Ha dispuesto ya Para que todo esté listo Para que Carlos Yancul Pueda participar también En el programa ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Glácer? Buenos días, Einson ¿Cómo estás? Buenos días Un saludo para todos los oyentes Ya estamos listos acá En el área de producción Junto con mi compañero Emanuel Y también con Luis Arreza Para empezar esta jornada Este segundo día En este nuevo horario De seis a diez de la mañana Hay un programa bastante interesante Vamos a borrar todo lo que es el tema Y lo que es la expectativa El día de hoy De las declaraciones De Jorge Barata en Brasil Jorge Barata Vamos a tener información también Y en la última parte Carlitos en la pauta Nos ha puesto También algunos temas Muy, muy cotidianos Que seguramente le van a interesar Donde usted Vamos a ver si es que También abrimos las líneas telefónicas En ese momento Para que pueda preguntar A nuestros invitados Sobre algunos temas De interés cotidiano Carlitos de Ancúl Se me adelantó Ha saludado ya A Emanuel Rojas Nuestro colega Que está aquí En los controles Y también Luis Arreza Nuestro colega Que está En todo el manejo De Para que la imagen Y para que Digamos Todo salga bien A través de las redes sociales Un saludo también especial Edinson Para nuestros amigos De IDL Radio Que están disponibles ya O dispuestos ya Para trabajar también Desde muy temprano En el programa Un saludo especial Para todos ellos Que están en la sala De redacción De IDL Radio En este momento Así es Láxer Todos nuestros compañeros Ya están atentos A lo último De la información Y las noticias Para poder justamente Retrasmitirlas aquí A través de este espacio Son las 6 y 7 de la mañana 6 y 7 minutos De la mañana Entonces Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Para comenzar Lo que tenemos preparado Para usted esta mañana 6 y 7 6 y 7 minutos De la mañana Estamos aquí En No Hay Derecho Edinson Guriart Y Lázaro Esta quien les habla Vamos a acompañarnos Esta primera parte Del programa Después vienen las entrevistas Pueden en los comentarios Y después viene también La posibilidad De que usted pueda Comunicarse con nosotros Esta mañana Vamos a contarles Que dicen los principales diarios El día de hoy Edinson Comienzo con La República Sala penal Desestima recurso De excandidata presidencial ¿Qué cosa ha pasado? Keiko seguirá Investigada Por lavado de activos El fiscal José Pérez Gómez José Domingo Pérez Gómez Tiene ahora plazo Hasta marzo del 2019 Para continuar Con el proceso Contra lideresa Fujimorista Pérez investiga Los presuntos aportes Sospechosos Al partido de fuerza popular En la campaña 2016 Solamente para aclararnos A los oyentes Edinson Esto quiere decir Que al pedido De Keiko Fujimori Y de su esposo Margrito De que Ya se ha pasado Mucho tiempo Para la investigación Que desarrolla José Domingo Pérez Que debería haberse Y ha determinado Si es que Avanza en el proceso De investigación O es que se archiva Pues la sala Penal Ha decidido No darle la razón A Keiko Fujimori Ya ha dicho usted Sigue bajo la condición De investigación Así en el diario De la república Ministro Bexler Se refiere al ministro De educación Le baja el dedo A nueva jefa De su nego Ordena la investigación Por denuncia De plagio Que vergüenza La que iba A supervisar Edinson A las universidades A ver si se están O no Acomoando la nueva Ley universitaria Resulta que tiene No uno No dos No tres No cuatro Varios Textos que son En buena medida Plagiados Copiados Tomados Sin poner el crédito De otras personas Y eso evidentemente Es un asunto Que da vergüenza Por un lado Y por otro lado Ya el ministro Ha tenido Que tomar medidas Al respecto Ahora Ya se le había advertido Al ministro Que esa no era Una buena elección Porque digamos Tenía Un comportamiento Y ciertas cercanías Con quienes más bien Han estado en contra Siempre de la ley Universitaria También el diario De la república Dice Jorge Barata Habla hoy Hoy a las 12 2 pm En Brasil El ex superintendente De Odeleche En Perú Comenzará A responder A los fiscales Primero hablará Del caso Humala Nadín Y mañana Sobre Keiko Y un amplio Otros Dice el diario La república Así es la ex 6 de la mañana 9 minutos Que dice Perú 21 Le ponen Plazo Aparece la foto De Pedro Pablo Kuczynski Agarrándose la nariz Pepe K Tiene 10 días Para decir Cuando recibirá A la comisión La vallato Igualmente Perú 21 Dice Indagación a Keiko Continuará 6 y 10 De la mañana 6 y 10 minutos De la mañana Nos vamos ahora Con el diario El Comercio Que dice El diario El Comercio La portada La principal Jorge Barata Declara hoy Declara hoy Sobre Humala Y mañana Sobre Keiko Cita en Sao Paulo Por segunda vez El representante De Odds Responderá Ante magistrados Del Ministerio Público Peruano Interrobantes Fiscales Germán Juárez Y José Domingo Pérez Formularon ¿Saben cuántas? 104 preguntas Sobre presuntos Aportes Electorales Esa es la principal Del diario El Comercio Pero también Pone Continuará la investigación Por lavado de activos A Keiko Fujimori Caso de los Cócteles También se resalta Bexler Anuncia Indagación A jefa De Sunedo Por presuntos Flagios Este diario Dice El Comercio Constató Dos casos más En los que Incluyó textos Ajenos En sus Publicaciones Ola de frío Congele Europa Cuatro personas Murieron Debido a la Bestia del Este Como ha bautizado La prensa A la masa de frío Proveniente De Siberia Y la fotografía Claro se explica Por sí sola Diario El Comercio 6 y 11 de la mañana ¿Qué dice el diario Correo? Barata Empieza a cantar Ex jefe de Odebrecht En el Perú Será interrogado A las 11 En Brasil Por fiscales peruanos Preguntas de hoy Serán acerca de Supuestos pagos A Humala Y Heredia Mañana hablará Sobre Keiko Allan Y PPK Señala el diario Correo Resaltan también Otro aspecto Vinculado a la Seguridad ciudadana Tiroteos Dejan 3 muertos En San Martín De Porres 6 y 11 La seguridad ciudadana Uno de los principales problemas Que nos agobia Sino el principal Y no pasa nada Un ministro que la verdad No la ve en términos De que cosa hacer Para poder No solo evitar Que sucedan Que sería muy demagógico Decir que lo pueda hacer De un día para otro No hay reforma No hay cambios No hay nada Que nos pueda imaginar Que esto va a Buscar resolver Lo que está al fondo De este problema Vamos al mundo El diario El país El periódico español El periódico global López Obrador Y el PRI Cargan contra Anaya Por corrupción La fiscalía de México Investiga La venta de una propiedad Relacionada Con el candidato presidencial Y se refiere A Ricardo Anaya Quien es el candidato Por México Al frente Que le han encontrado Parece una venda Fraudulenta De una nave industrial Propiedad de su familia Por 2.9 millones De dólares Pero bueno Eso puede parecerle Un poco lejano Pero por más lejano Que esté Esta otra noticia Si es muy importante Para todos los Latinoamericanos Edinson Y lo dice el diario El país El supremo Mantiene la protección De los dreamers El alto tribunal De Estados Unidos Da un varapalo Dice al presidente E impide De forma indefinida La deportación De unos 700.000 jóvenes ¿Qué cosa significa eso? Que en Estados Unidos Funciona el Estado de Derecho El contrapeso El presidente Donald Trump Saca una medida Para amotar A todos los inmigrantes Con la idea De que hay que darle Oportunidad A los norteamericanos Y lo que le dice El tribunal Es espérate un rato Eso no puede ser así Estos chicos Nacieron aquí Estos chicos Vinieron muy pequeños Y hay que dedicar Que puedan seguir Haciendo su vida Aquí en Estados Unidos Diario del país 6 y 13 de la mañana Esto es No hay derecho Con Glacser Tuesta ¿Qué dice el diario Exitosa? Hoy barata Lo cuenta todo Fiscales Juárez Atocha y Pérez Gómez Que llegaron A Sao Paulo Brasil Le harán 104 preguntas Sobre presuntas coimas Que habrían entregado A la expareja presidencial Y a la lideresa Del fujimorismo Además El Glacser Resaltan También este diario Una noticia importante El CNM Archiva denuncia Contra fiscal de la nación Y lo salva De destitución Esto a propósito De los cuestionamientos Sobre la denuncia Que se presentó Por parte de la congresista Jenny y Vilcatoma Es el diario Exitosa 6 y 14 de la mañana Bueno Esto es una noticia Muy importante Porque Como ustedes saben Lo hemos dicho aquí En varias oportunidades En los últimos tiempos Ha habido una arremetida Contra el ministerio público Porque a Keiko Fujimori Y a Alan García Sobre todo No les gusta Pues como está Haciendo su trabajo De manera independiente Quisieron sacarlo Del ministerio público A Pablo Sánchez O sea sea De la fiscalía de la nación Y no pudieron No tuvieron los votos Luego La congresista Vilcatoma Digo Vilcatoma Este Le presentó Una denuncia En el consejo nacional De la magistratura Y resulta que ayer Se ha determinado No ha sido por unanimidad Me parece Vamos a indagar Sobre eso más adelante Pero finalmente Archivan Este caso Del fiscal de la nación Y nos parece Una muy buena noticia Que eso suceda Ahora Hoy son las 6 Y cuánto he dicho 6 y 15 Y 15 minutos de la mañana O el diario gestión Dice lo siguiente Hoy se puede dar Primer paso Para que corrupción No detenga Obras públicas Se han incorporado 15 propuestas De los congresistas Al proyecto del ejecutivo Para asegurar La reparación civil A favor del estado De empresas Involucradas en corrupción Estado podría Retener pagos Del precio de venta De activos De empresas Que se acojan A la nueva ley Si incumplen La norma Dice el diario gestión También comisión La variato lanza Ultimátum De 10 días Acuchinique Y PPK Deberá fijar Día en que responderá A comisión del congreso Araos cuestiona La decisión De hecho De paso Estamos invitando De manera insistente Al procurador Jorge Ramírez Que venga aquí Al programa Para explicarnos De dónde Saca los 3.500 millones De soles De reparación civil Y todavía no hemos podido Entrar en su agente Esperemos que Dentro de los próximos días Pueda venir a conversar Con nosotros 6 y 16 Glaxel Que dice el diario 1 Será investigada Por 36 meses más Y como era de esperar Resalta La decisión De la sala penal Nacional Que confirma Una noticia Que dice Diario 1 Se mencionó En su momento La supuesta estructura criminal Que ocultó durante años El fujimorismo Seguirá siendo revisado Por el fiscal José Domingo Pérez En Gómez Señala El diario 1 Igualmente Recogen declaraciones De Verónica Mendoza Sí Puedo decir Que Venezuela Es una dictadura Diario 1 6 Y 16 Son las 6 y 16 Minuto de la mañana Y Carlitos Yancul Nos está haciendo señas Del otro lado De aquí En la sala de producción Carlitos Así que vamos a seguir Solamente un pequeño corte Muy breve Y vamos a regresar Ya con los portales web Que también tienen Variada Importancia Que no van a encontrar En el kiosco Pero a veces Tienen mucha más información Que lo que hay en los kioscos Vamos a una pausa breve Regresamos en un instante Estamos aquí en Nueve Derecho San Marcos La universidad De todos los peruanos Te invita a participar En su examen De admisión Este 17 Y 18 De marzo Tenemos la mayor Oferta académica Del país 65 carreras Profesionales Esperan por ti Inscripciones Vía internet Hasta el 6 De marzo Con la compra Del prospecto Participa gratis En un examen Virtual San Marcos Camino Hacia una universidad De investigación E innovación San Marcos La universidad De todos los peruanos Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal 6 de la mañana 18 minutos Laxer Vamos con la lectura De algunos portales Web Que tienen Importante Información Que dice IDL Reporteros Marcando la hora Si usted quiere saber Que cosa Es lo que va a decir Ahora Más tarde Jorge Barata Hay que esperar La publicación De IDL Reporteros De todas maneras No hay que termine Y hay que estar atento Porque en cualquier momento Gustavo Gorriti Romina Melito El tremendo equipo IDL Reporteros Seguramente están ya Cerca de esa información Pero hoy día Publica algo Que es muy importante Así es Caso Humala Lo que confesó Jorge Barata En exclusiva IDL Reporteros Presenta el video Inédito De la delación Hecha por el ex jefe De Odebrecht En el Perú Ante los fiscales Brasileños Sobre el aporte De 3 millones De dólares Para la campaña Presidencial Del entonces Candidato Ollanta Humala Muy importante La información Los testimonios Y el propio video Que además Está colgado Aquí en el IDL Reporteros Ahora no se pregunta Cómo hace Para conseguir Todos esos videos Que a veces Ni llega al Ministerio Público Y ya los tiene Gorriti Y IDL Reporteros Está Si usted nos está Siendo a través Del Facebook Vamos a saludarle Un ratito A todas las personas Que están entrando Ya a nuestra Al Facebook Está en la pantalla ¿No? Luisa Reyes Ha puesto Caso Humala Lo que confesó Barata Hay una tremenda foto De Ollanta Humala Con Ignacio Lula Da Silva Y Jorge Barata Al costa Vamos a Seguir contándoles Qué dicen Los principales medios Que usted tiene que leer De todas maneras Para tener una idea cabal De lo que está pasando Así es Láxer Son las 6 y 19 de la mañana Que dice Utero.pe El fallo sobre la comida En los cines Convirtió a estos dos periodistas En las viejas de la molina Esto en relación A este programa cómico Conocido Láxer Bueno Aquí se recoge Un poco Las declaraciones Un tanto desatinadas Digamos por decirlo Menos De dos periodistas En relación a esta De decisión Y de copia Sí, sí Yo voy a comentar eso Más adelante Cuando me toca hacer La editorial Porque realmente Aparte patético Me parece que los periodistas Deberían estar un poquito Más informados Por un lado Y por otro lado No reproducir Esos estereotipos Podemos generar Podemos generar que se siga Creciendo esta bola De discriminación En un país Que lamentablemente Tiene ese como Sus principales Taras Y por lo tanto Gente de esa naturaleza Que la sigue Digamos Engordando Se convierte en un Póngale usted El adjetivo Que quiera ¿Qué más tenemos Como se dice En esta mañana? Así es Láxer Son las 6 y 20 De la mañana Aquí tenemos El portal Lamula.pe Ministro de Educación Anuncia Investigación Contra jefa De Sunedo Acusada De presunto plagio Y desarrolla justamente La información Que se ha venido Dando a conocer Y que también Reveló Utero.pe Y Gustavo Farón En relación a Este tema ¿No? Donde se hablan De 10 casos De presunto plagio Cometido por la jefa De Sunedo Hay también Alguna explicación Que se ha Dado por parte De la Sunedo Y se recogen Algunas declaraciones Sobre el particular 6 y 21 Yo quiero también Dar cuenta Edinson De otro portal Que yo recomiendo Puedan ustedes Amigos y amigas Revisar Y se llama Servindi Comunicación intercultural Para un mundo Más humano Y diverso ONU pide documentar Que la administración De defensores Y defensoras indígenas Realizan demarcación Para ampliación De suelos En Atalaya Y también La política ambiental En el gobierno De Pedro Pablo Cuching Y un balance Muy importante Y serio De todo lo que se está No haciendo Sino dejando de hacer Y lo que está generando Pues muchos Abusos En esta materia 6 y 22 6 y 22 De la mañana ¿Qué más tenemos Esta mañana? ¿Tenemos algún otro portal? Otra mirada ¿No es cierto? Que es un portal Que también recomendamos Que usted pueda leer No soy esclavo Lo que querían hacer Lo que querían hacer Con los jóvenes Sobre todo De institutos Así es Son las 6 y 22 De la mañana Y otro de los portales Que no puede dejar De revisar Es el de Idele Radio A los resúmenes periodísticos Entrar ya Al centro meteorológico Del cenami Porque hay importante Información acerca De el clima Para O las proyecciones Del clima Para el día de hoy De acuerdo Vamos a medir el clima Nosotros a través Del humor político Y tengo aquí En Digamos ya En la mesa De conducción La caricatura De Carlin Carlin Catura Es del diario La República Genial Carlin Siempre Alan García Coge al fiscal Hamilton Castro Lo tiene casi sentado Lo tiene sentado ¿No? Lo tiene sentado Como un ventrílogo ¿No? Lo tiene sentado Sobre la pierna Y le dice Señor fiscal Le exijo Que pregunte A baratas sobre mí Y el fiscal le dice Lo siento No se puede García es un Tremendo vivazo Porque dice Pregunte sobre mí Lo que quieran Y sabe que eso No es posible Por lo menos En este interrogatorio Eduardo En Eduardicidios El día de hoy También en la República Deamos dos De los humoristas Más importantes Del país Reunidos En un solo diario Bien Le dice un personaje De Eduardo O Eduardicidios A otro Con el cual Conversa permanentemente Le dice Bien Por fin Verónica Mendoza Reconoce que en Venezuela Hay dictadura Y el otro le dice Ahora tiene que reconocer Que el 82% Que esa prueba PPK Son comunistas Dice Eduardo En Eduardicidios El día de hoy Y nuestro colega Amigo Andrés Hereri Dice en el diario El Comercio Dos señores Muy bien vestidos ¿No? Enternados ¿No? Más o menos como nosotros Son así Bien plantados Con su saco Su colbata Sentados en un sillón Al lado de una radio Y dice Uno le dice al otro Llámame anticuado Pero cuando yo voy al cine Es para ver una película A propósito de todo lo que ha generado Esta decisión Importantísima De Indecopy De permitirle a cualquier ciudadano de Edison Que vaya Llevando lo que quiere comer Porque tendrías que Comprar solamente lo que ahí Se te permite Con los precios altos Tú que vas al cine seguido de Edison Sabes ¿No? A veces cuesta más caro Que la entrada a la canchita Y la chicha Efectivamente ¿No? O sea digamos ¿Qué cosa es lo que es el privilegio? Acá Lucho dice Sí también ¿No es cierto? Muy caro ¿Qué hacemos Calitos? Ahora sí Si acá Calitos no le hacemos caso Nos corta Nos llega de encuentro Vamos a Hacerles Vamos a ir a una pausa Regresamos ya con el pronóstico De Cename Y también muy atentos Porque vienen las llamadas del público Ya 6 y 26 La universidad Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal San Marcos La universidad de todos los peruanos Te invita a participar En su examen de admisión Este 17 y 18 de marzo Tenemos la mayor oferta académica Del país 65 carreras profesionales Esperan por ti Inscripciones Vía internet Hasta el 6 de marzo Con la compra del prospecto Participa gratis En un examen virtual San Marcos Camino Hacia una universidad De investigación E innovación San Marcos La universidad De todos los peruanos Son las 6 y 28 minutos de la mañana Estamos aquí en No Hay Derecho Programa ampliado desde el día de ayer Vamos desde las 6 hasta las 10 de la mañana Recemos muchísimo Aquí nos están siguiendo A través del 104.7 La FM Aquí en RDC Radio Y en distintas zonas del país A través de un grupo importante Radio emisiones Que están ya transmitiendo En vivo y en directo Gracias gracias Son las 6 y 27 de la mañana Y mientras esperamos El contacto con Cenami Vamos a Brevemente hacer Un agradecimiento Gracias a nuestros amigos De las redes sociales Quienes están desde muy temprano Conectados A nuestra transmisión De No Hay Derecho Por ejemplo A Carolina Parra Hernán Pérez Alberto Montoya Manuel Javier Ríos Mercedes Sánchez Iris Milagros Teodora Alvarado Muy amables Por estar siempre Presentes Con la sintonía Aquí en No Hay Derecho 6 y 28 Varias personas Nos siguen además De fuera del país Y para ellos No hay ningún problema Con el horario Porque por ejemplo Quienes están en Europa Son 6, 7 horas más Y claro Las 6 de la mañana Aquí Para ellos Es el mediodía Vamos a Ir a la red nacional A la red nacional De IDL Radio Esto es posible Como ustedes saben A un grupo importante Radio emisora Sedinson Que a esta hora De la mañana Transmiten el programa O nos permiten También a través De los debates Que promueven En sus regiones Pues incorporar Algunos elementos Que se plantean Aquí en el programa Son las 6 y 28 A esta hora Noticias de la red Descentralizando La información Y el debate 6 y 29 de la mañana Es momento De hacer nuestro Recorrido Por las regiones Nos vamos Hasta Abancay Ahí está Nuestro compañero José Avilio Guillén José Avilio Guillén Colega y amigo Está ahí en comunicación Con nosotros José Avilio ¿Cómo estás? Muy buenos días Gracias Muy buenos días Informamos que Diversas organizaciones De Cotabambas Expresaron su preocupación Debido a la prórroga Del estado de emergencia Del corredor Vigal Minero Apurima Cusco Arequipa Descarada mediante Decreto Supremo Número 015 2018 PSM Los principales Representantes De la zona Señalaron que Desde agosto A diciembre De 2017 Distritos de Cotabamba Y Cusco Estuvieron declarados Como zonas de excepción Y en la actualidad La medida se extendió Al corredor Vigal Minero Que tiene una extensión De cerca de 500 kilómetros Nuestros derechos fundamentales Están restringidos Los espacios de diálogo Están paralizados Desde el año pasado Solicitamos al ejecutivo Mayor responsabilidad Con sus compromisos Con esta provincia Argumentaron En declaraciones Para esta corresponsabilidad De IDL Radio Dirigentes De la provincia De Cotabamba Esta es la información Más importante Gláxer Que podemos compartir Con ustedes Adelante estudios 6 y 30 De la mañana Muchas gracias A José Vilo Guillén Por esta información Desde Bancai Gláxer Nos vamos ahora Madre de Dios Ahí está Siempre atento Juan Rojas Juan Rojas Bermúdez Colega de tantos años Y amigo de más años Todavía Está ya en comunicación Con nosotros Juan ¿Cómo estás? Muy buenos días Amigo de No Hay Derecho Buenos días Gláxer Buenos días Los amigos Que siguen el programa Día a Día De Pláxenes Por el nuevo horario De 6 a 10 de la mañana Para informar mejor Felicitaciones Gláxer A todo el equipo Éxitos Mientras el Misa Nacional Aún esfuerzos Para combatir El vector del dengue Xica Chiquingunia Eliminar a la Ede Sayyipti Zancudito Portador del virus mortal Con insumos Campaña de vacunación Fumigación Educación Casa por casa Lava lava Bota bota Tapatapa Algunos pobladores Reacios a colaborar No abren sus casas Muchos canchones En el perímetro urbano Cerados Con posibles freaderos De zancudos Sin embargo El comité multisectorial Contra el dengue Activaron A funcionarios Del ministerio público Defensoría del pueblo Policía nacional Del Perú Casi casi Obligando de fuerza A propietarios A abrir Cerraduras Y candados Procurando bajar La incidencia De mal con porcentajes A la vista No hay derecho Y del horario Juan Rojas Madre de Dios 6 y 31 Muchísimas gracias Yunguyo Puno Con nuestro compañero Edwin Soto Vamos a ir Esto es en la frontera Peruano-Boliviana Ahí desde hace bastante tiempo Edwin Soto está En comunicación con nosotros Edwin ¿Cómo estás? Muy buenos días La información De la provincia de la provincia De la provincia fronteriza De Yunguyo Para IDL Radio Primeramente Mandado cordial Saludo Con la ampliación Del noticiero De 6 a 10 De IDL Radio Acá la información De este Yunguyo Cientos de agricultores Del ámbito De esta provincia fronteriza Se encuentran muy preocupados Por el retorno De las heladas Y la ausencia De líneas Son hectáreas De alimentos De tal lugar Que se están perdiendo Frente a esta situación Agricultores De los distritos De Unicachi Ollaraya Y Copani Piden urgente apoyo Al gobierno local Y también Al gobierno regional Fue la información De este Yunguyo Para IDL Radio Informó Edwin Soto Muchísimas gracias A nuestro colega Edwin Soto Que nos envía Información Desde la zona fronteriza Como bien ha dicho Entre Perú y Bolivia En Yunguyo Así es Laxer Son las 6 y 33 De la mañana Vamos a descentralizar La información Y el debate Ahora con nuestro compañero Yuri Valdivieso Desde Huánuco Yuri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Amigos de IDL Radio Desde Huánuco Para informarles Que el gobierno Original de Huánuco Existe Y en la sociedad civil De Huánuco Existe mucho malestar Con la presidencia Del Consejo de Ministros En razón de que La Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial Está cometiendo Una serie de abusos En términos De la Delimitación territorial El Departamento de Huánuco Fue creado por leyes Sin embargo La Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial Está permitiendo Que departamentos Vecinos Como PASCO Puedan incluir Centros poblados Y áreas territoriales Importantes Quitándole al Departamento de Huánuco El Tribunal Constitucional Se ha pronunciado Ratificando Una ley de creación De una provincia De Huánuco Hasta en dos oportunidades Sin embargo La PCM A pesar de que Sabe todo ello Ha permitido Que el RZ De la provincia De Daniel El Tribunal Constitucional Que quita territorio De Huánuco Lo han aprobado Increíblemente En esos casos Están generando Mucho malestar Con la PCM Se alistan Para más adelante Medios de fuerza Indicados Desde diferentes sectores Desde Huánuco Yuri Valdezio Para ir en la radio Muchas gracias A Yuri Por esta información Seis y treinta y cuatro Gláxer Nos vamos ahora Hasta Tumbes Ahí está nuestro compañero José Paul Rioja Paul ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Gláxer La presidencia El Consejo de Ministros Aprobó el decreto Supremo Ciento ocho Dos mil diecisiete Que prorroga El estado de emergencia En Tumbes A partir del veintiocho De febrero Ante el inminente peligro Que supone El periodo de lluvias Este periodo Servirá para continuar Con la ejecución De medidas Y acciones de excepción Inmediatas y necesarias Destinadas a la reducción Del muy alto riesgo Existente Para ello Las acciones a ejecutar Estarán a cargo De los gobiernos regionales Y las municipalidades Tanto provinciales Como distritales El financiamiento Será con cargo El presupuesto Institucional de los griegos Involucrados de conformidad Con la normatividad vigente Asimismo Felicitar Y reconocer El trabajo De IDL Radio Porque estamos llegando A más gente En un horario Extendido Sigan adelante Compañeros En Tumbes Para No Hay Derecho Paul Rioja 6 y 35 Muy buena gente Nuestros corresponsales José Paul Rioja Joven periodista Joven Digamos Porque No tiene muchos años Pero tiene una Trayectoria muy importante En el periodismo En el norte Nuestro país Se estudió En Piura Luego se fue A trabajar A Tumbes Donde también Incluye una labor Periodística Muy importante Y estos buenos deseos Por supuesto Son compartidos También con ellos Porque ellos son Un soporte fundamental De este programa De este proyecto De esta idea De este De esta alternativa Que buscamos impulsar Hace algunos años Con éxitos Que la verdad Están muy por encima De lo que inicialmente Habíamos pensado 6 y 36 ¿Qué hacemos? Carlitos Yancún Nuestro productor Tiene que Marcarnos la pauta Padre ¿Qué hacemos a esta hora De la mañana? Vamos a ir a un corte Glatzer Y regresamos en breve También con las llamadas Del público Y también con el cename Ya Vamos a una pausa Y regresamos aquí No hay derecho San Marcos La universidad De todos los peruanos Te invita a participar En su examen De admisión Este 17 y 18 de marzo Tenemos la mayor Oferta académica Del país 65 carreras Profesionales Esperan por ti Inscripciones Vía internet Hasta el 6 de marzo Con la compra Del prospecto Participa gratis En un examen virtual San Marcos Camino hacia Una universidad De investigación E innovación San Marcos La universidad De todos los peruanos Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces Independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal 6 y 38 6 y 38 minutos de la mañana Cuando escuchen esta música Es porque Vamos a abrir nuestra línea telefónica Para que usted pueda comunicarse con nosotros Esta mañana Para darnos su punto de vista Y ahora le vamos a plantear Cuál es la pregunta Que hemos preparado Para el día de hoy Pero antes Las coordenadas Edison Para que nuestros oyentes Puedan empezar a llamarnos Ya esta mañana Así es Usted puede llamarnos Al 421-2893 421-2893 Y participar en el programa Cuéntenos Igual que les parece Este cambio de horario Pero además Glaxa va a plantear A continuación Una pregunta Muy importante Que está relacionada A la coyuntura Política actual 421-2893 Entonces el número de teléfono Que está habilitado Ya para que usted Nos pueda llamar Las reglas son básicas Y de respeto Tratar de llamar Pero que Digamos Las llamadas sean cortas Un minuto Creo que está bien Para expresar Un punto de vista Porque lo que queremos Es que más personas Puedan participar En el programa Y estoy convencido Que usted Que ya está Empezando a llamar También quiere que Otros como usted Puedan darnos su opinión ¿Cuál es la pregunta Que le planteamos Para el día de hoy? ¿Crees que Jorge Barata confirmará Ante los fiscales peruanos Lo dicho por Marcelo Odebrecht Sobre Ollantumala Alan García Y Keiko Fujimori ¿Crees que Jorge Barata Confirmará Ante los fiscales peruanos Lo dicho por Marcelo Odebrecht Sobre Ollantumala Alan García Y Keiko Fujimori Esa es la pregunta Que habida el debate O la participación El día de hoy Repetimos el teléfono Edison Así es Gláxer El teléfono Que está habilitado Aquí en nuestros estudios Es el 421-2014 2893-421-2893 Y usted puede participar Aquí Y comentarnos también El Gláxer ¿Qué les parece De paso Esta ampliación de horario De 9 de hoy? Exactamente También Si puede hacerlo Y quiere También exprese Su punto de vista Sobre esta pregunta En el Facebook Ahí también Nos puede escribir O en el teléfono Whatsapp Que está habilitado Desde temprano Para que usted También nos puede escribir 9975-74815 9975-74815 Eso es para que nos escriba Pero para que nos llame En este momento Es el 421-2893 Estamos ya con nuestra primera Llamada Lo que vamos a Al darle la bienvenida A pedirles es Que nos digan su nombre Y de donde nos llaman Muy buenos días ¿Con qué tenemos el gusto? Muy buenos días Está usted hablando Con la señora Cecilia Linares Del distrito de La Molina Cecilia Qué gusto saludarla Muy buenos días Mire, me parece que un tema Que debería de tratarse Es el caos Que está viviendo El seguro social Los asegurados Cada día nos vemos Más afectados Para poder conseguir Una cita Por favor Investigue en ese caso Que es de suma importancia Porque no podemos Acceder a la salud A pesar de haber pagado Más de 30 años Y de seguir pagando El seguro Gracias Eso es verdad Muchísimas gracias Y vamos a abordar Tomamos nota entonces Ahora que tenemos Un poco más de tiempo De podernos dedicar Al tema de la salud Tan fundamental Para todos los ciudadanos No solo es el acceso Sino la posibilidad De que ese sistema De salud Sea lo más eficiente Posible Para quienes Acceden a él 6 y 41 de la mañana Esta es la encuesta Del día El Axel ¿Crees que Jorge Barata Confirmará ante los fiscales Peruanos lo dicho Por Marcelo Odebrecht Oriollantumala Alan García Y Keiko Fujimori Puede comunicarnos O comunicarse con nosotros Al 421-2893 Y participar 6 y 41 Y ya tenemos una Nueva llamada telefónica Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días señor Habla Juan de la Molina Muy buenos días Pero por favor Si nos podría repetir el nombre Porque no he tenido La posibilidad de escuchar A ver vamos a Sí Muy buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Juan de la Molina señor Juan Qué gusto saludarlo Muy buenos días Buenos días Lo felicito por su programa Eso es lo que faltaba Que abra el teléfono al público Porque yo soy su Desde antes Lo voy Lo voy escuchando Desde Radio San Borja Ah qué gusto Sí Señor Lo que yo Percibo es de que Barata va a ocultar Y no va a decir la verdad Porque Keiko Ha mandado Sus abogados ¿De dónde tiene tanta plata Para De mandar buenos abogados Igual que Ollantumala Ahora los cuatro hermanos De Eh Fujimori son Empresarios Grandes empresarios ¿De dónde sacó Tanta plata? Como decía usted ¿De dónde Pecata mía Señor Si ellos Ha sido de la clase media Para abajo? Exactamente Esa es mi Muy bien Muy bien Juan Muy buena Muy buena anotación esa ¿De dónde Pecata mía? Dice Juan de la Molina Y tiene razón ¿No? ¿Alguien sabe En qué trabaja Mark Vito? Carlitos Busca en InterGoogle Mark Vito trabajo A ver qué sale ¿Ah? Para saber dónde trabaja ¿Y Keiko Fujimori? Tampoco es que digamos Este Se le conozca O tenga un oficio conocido Creo que los congresistas Le pagan Un diezmo O una parte de su sueldo Para poder Hacer política Y los hermanos Les ha ido bastante bien Sin digamos que Por lo menos yo Conozca algún mérito ¿No? El papá Tiene una casa De cinco mil dólares Einson Y nadie sabe dónde lo paga Keiko Konora Tiene abogados Aquí y en Brasil De estudios muy caros Y no sabe De dónde paga Así es un día Vamos a abrir los teléfonos No va a hacer justamente Para preguntar eso Específicamente ¿De dónde se paga? Seis y cuarenta y tres Seis y cuarenta y tres Minutos de la mañana Estamos aquí No hay derecho Estamos desde ayer De seis a diez de la mañana Estamos la verdad Muy contentos Estoy compartiendo micrófonos Con mi colega Que además Y estamos recibiendo Las llamadas Para que usted Nos pueda Comentar Sobre si cree Que barata Va a confirmar O no Lo que dijo Marcelo Odebech Sobre Ollantas Sobre Nadine Sobre Alan García Sobre Keiko Fujimori O qué cree Que va a decir ¿Con qué tenemos el gusto? Muy buenos días Buenos días Con Juan Carlos Terrasco Carnero Cercado a Lima Juan Carlos Qué gusto saludarte Muy buenos días ¿Cuál es tu opinión Sobre este tema? Bueno sí Hay un detalle Muy importante Con respecto A este tema Que solamente Barata va a responder Lo que le preguntan Más no va A responder Lo que no Le van a preguntar Y es un tema Un poquito complicado Puesto que Se pueden torpecer Las investigaciones De acuerdo Con respecto A que Si no le preguntan Cosas tan importantes No Él no está obligado A responder Ajá Estoy totalmente De acuerdo con eso Ojo Barata Está obligado A no mentir Pero si no le preguntan No está obligado A decir A no responder Lo que le preguntan Juan Carlos Si estás ahí todavía ¿Qué le preguntarías tú A Barata? A ver una preguntita A Barata Nuevamente Nuevamente por favor Una pregunta Que le harías tú A Jorge Barata ¿Qué crees Que habría que preguntarle Inevitablemente? Sí Sí ¿Qué trataba Con Aje En esos más De 18 19 viajes Que tuvo con él A diferentes partes Del mundo En el avión Presidencial? Ahí está Muy buena pregunta Juan Carlos Muy buena pregunta Ya el fiscal Juárez Atoche Y José Domingo Pérez Están tomando nota Y ahora mismo Se le hacen Ojalá nuestros oyentes Fueran los fiscales Para poderles sacar Lo que corresponde A Jorge Barata Pero yo confío En que van a ser Un buen papel Hay que esperar Hasta más tarde O mañana Que ahí el reportero Seguramente nos dice Qué cosa preguntaron Qué cosa respondieron Y qué cosa No profundizaron 6 y 45 Puede usted participar Al 421-2893 Respondiendo a la siguiente pregunta ¿Crees que Jorge Barata Confirmará ante los fiscales Peruanos Lo dicho por Marcelo Odebrecht Sobre Ollantumala Alan García Y Keiko Fujimori? Esa es la pregunta Del día de hoy Tenemos otra llamada Telefónica Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, hola Se saluda Eduardo Saavedra De Surco Eduardo Qué gusto saludarte Muy buenos días De igual manera Mira Hay muchísimas preguntas Para Barata Pero Va a depender realmente De los fiscales Para que él no oculte Información Ajá Yo lo que quería Sugerir Que aparte de eso Hay que ver Qué papel han jugado Los bancos Y la superintendencia De banca En este sistema De lavado de activos Que viene desde hace años Ajá ¿No? Porque Hace unos años Hablé contigo Cuando estabas En otra emisora Sí Con la corrupción En el sistema financiero Es verdad Con la complicidad De la superintendencia De banca Sería interesante Vuelvo a proponer A tener ese tema Porque yo creo Que ahí está El meollo Del movimiento De todos Exacto Los dineros Frutos de la corrupción Exacto Exacto ¿Por qué han superado? Ajá Sí No, no Lo que digo es exacto Está muy bien Lo que tú dices Porque los bancos Que no se dan cuenta De las movidas sospechosas No se dan cuenta De cómo Digamos Los flujos Circulaban Y que Digamos Deberían haber llamado La atención Dónde están los agentes Ante la unidad De inteligencia financiera Es verdad Hay una tremenda responsabilidad Del ámbito financiero Es una muy buena noticia Y una buena iniciativa Esta creo De proponernos Para poderlo desarrollar Aquí en el programa Creo que la chunte Un tema muy importante Vamos a tratar Abordar ese tema Así es Son las 6 y 47 Nuestro compañero Carlos Yancull Ya tiene apuntado Varios temas En agenda Que le estamos sugiriendo Muy amablemente Nuestros amigos O sea Carlitos Yancull Le están haciendo el trabajo Ya le estamos diciendo La agenda De la próxima semana Carlitos Sí Carlitos Ya está apuntando todo ¿Tenemos otra llamada Carlitos? Sí Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Claxer Estoy encantada de oírte Mi nombre es Virginia Falkes Te estoy llamando Desde Düsseldorf, Alemania Oh Virginia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Participas en las redes Por supuesto Pero por supuesto Por supuesto Siempre estoy pendiente Y a todas las personas De Habla España Yo paso la voz Para que los oigan Y yo estoy segura Que ustedes tienen Una creciente audiencia Porque lo hacen Maravillosamente Desde acá Muchos aplausos Desde este frío alemán Oh Virginia Qué gusto Muchísimas gracias La verdad Por no solo seguirnos Sino por tomar De la molestia De llamarnos Esta mañana Para nosotros Tarde fría Para ustedes Y la verdad Nosotros existimos Solamente Estamos en Düsseldorf En menos 7 grados Sí pues Sí, sí, sí Nosotros existimos Por ustedes Hacemos nuestro mejor esfuerzo Pero siempre nos da satisfacción Saber de que Este programita Así chiquito Es útil para ustedes La verdad Que estamos muy contentos Virginia Muchísimas gracias Por llamarnos esta mañana Nosotros que estamos tan lejos Tenemos que informarnos Y de tal forma De que no queremos leer Una prensa chicha O manipulada De ustedes Son todo lo contrario Son personas inteligentes Que nos ayudan A formarnos Una idea De lo que está pasando En nuestro querido Peu Virginia Y una preguntita Disculpa un poco La indicación Pero tú eres peruana Entonces Y vives en Alemania Hace mucho tiempo Exactamente Exactamente Yo tengo 34 años Viviendo en Alemania Ya soy alemana Pero tengo doble nacionalidad Soy también peruana Saludos a mi linda familia Rivas Plata Cruz del Callao A mi familia Marta Ugarte Rivas Plata Ah mira Virginia Que gusto nos da Haber podido conversar contigo Estos minutos Te deseamos lo mejor Y digamos esto Lo único que hace Es alentarnos A seguir trabajando Para que pueda ser útil Lo que aquí en las mañanas Podamos nosotros proponerle Muchísimas gracias 6 y 49 Mira desde Alemania Y participa siempre En las redes sociales Sí Este 7 bajo cero No Tremendo frío 7 bajo cero Ahora Y no es el frío Más fuerte Que está haciendo En Alemania ahora Porque hay otras zonas Donde en realidad Como dice hoy día El diario El país ¿Sabes cómo lo han denominado A lo que está sucediendo? No Lo dice el diario El Comercio Se llama Ola de frío A la que han denominado El ¿Dónde está? La prensa La bestia del este Y mira Cubrió el Coliseo Romano Y hay efectivamente Una fotografía Para que nos sigan A través de ¿Dónde estoy? Aquí en las redes Ahí está una fotografía Tremenda del frío Un abrazo para Virginia Y todos nuestros Compatriotas alrededor del mundo 6 y 50 Tenemos otra llamada telefónica Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Le habla José Calderón Del cercado de Lina José Qué gusto saludarlo Muy buenos días Les solicito por su buen programa Que es objetivo Independiente Libre de intereses económicos O partidarios Y que no tiene mucha objetividad Deseo sugerir Una amplia campaña A nivel nacional Con todos los oyentes Que Seguimos este programa Aportemos dinero Para crear Una emisora Para ustedes Con un buen programa Como es el suyo Uy José Muchísimas gracias La verdad que Es muy Este Digamos Nos encanta Que ustedes estén contentos Y la verdad Tengan estas propuestas También ojalá Pudiéramos tener la posibilidad De manejar una emisora Imagínense lo que creo Que se podría hacer Quiero contarles Que aquí en RBC Hay una voluntad De la radio De poder desarrollar esto Por eso estamos nosotros Tantas horas al día Y vamos a tener novedades Y seguramente vamos a Dentro de poco Ojalá eso sea así Convertirnos en una alternativa Creo que estamos avanzando En ese camino Pero nosotros hemos dicho A cada día su afán Paso a paso Y para que Lo que construamos Sea lo suficientemente sólido Y podamos darle sostenibilidad En el tiempo Muchísimas gracias A José Por esa amabilidad Y tremendas buenas intenciones Así es Lácter Son las 6 y 51 La pregunta ¿Crees que Jorge Barata Confirmará ante los fiscales peruanos? Lo dicho por Marcelo Odebrecht Sobre Ollanto Mala Alán García Y Keiko Fujimori Participe Llamándonos Al 421-2893 421-2893 6 y 52 Son las 6 y 52 minutos Ya Edson De la mañana Que rápido corre el tiempo Tenemos otra llamada telefónica Acá estamos Einsuguri Arti Glatzer Tuesta Quien les habla Muy honrados De conducir este programa Y por eso es que Le doy la bienvenida A nuestro siguiente O nuestra Siguiente invitada No sé Para que nos pueda decir Cómo se llama Y de dónde Nos está llamando Muy buenos días Muy buenos días José Irene ¿Cómo? José Qué gusto saludarte Muy buenos días Cuéntanos ¿Tú crees que Barata Va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Cómo va a ser? No Realmente Es un sistema Es un problema Este entrevista Y de Estados Unidos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta inteligencia Hasta la policía Ya saben los pasos Dónde se encuentra ubicado ¿Por qué no funciona La fiscalía El congreso? Ellos tratan de hacer que pase el tiempo y que nos convidemos los peruanos y sigan más de lo mismo. De hecho, uno de sus abogados ha sido subsecretario para la región en materia de lecciones exteriores. Pero, digamos, también aquí la manera como el Ministerio Público y el Poder Judicial ha encaminado ese caso, tú que conoces mucho también los temas judiciales, sabemos que ha sido bien revesado y se ha complicado el proceso. Así es, son las 6 y 54 de la mañana. Violeta en Lima comenta a Gláxer desde las redes sociales. Yo le preguntaría a Barata cómo se daban los aportes a las campañas a los políticos en el Perú. El proceso y qué agentes privados y públicos, jueces, fiscales, congresistas, alcaldes participaron, dice Violeta en Lima. Carlos Rodríguez menciona, gracias al Internet Gláxer se te puede escuchar perfectamente desde el extranjero. Lo hizo el año pasado, dice Carlos, cuando estuvo en Texas. Cotenal Castro dice, Barata no dirá todo por su seguridad y no saluda a Gláxer a través de Facebook Live desde Suiza. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, compatriotas que están en otros países por distintas circunstancias. Un gran abrazo. La verdad, en este frío intenso, un abrazo a la distancia, puede acercarnos un poquito más. Tenemos otra llamada telefónica, son las 6 y 55. 6 y 55. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Elena de San Luis. Elena, qué gusto saludarla, muy buenos días. Cuéntenos, Barata habla o no habla. Va a ser osificado de acuerdo a lo que quieren ellos que le den la buena a la plata. Eso va a ser. Yo quiero suscribir un tema que es importante. Digamos, comparar la ley electoral que hay acá con la ley electoral que hay en los países, empezando los limítrofes, ¿no? Digamos, Colombia, mire, Ecuador, en Bolivia. O sea, los limítrofes, los cercanos, para que no digan que estamos yendo muy lejos. Entonces, comparar, digamos, cómo es la ley electoral y además otros temas que tenemos acá que, ¿sabe qué? Yo le sugiero esto para darnos esperanza de que alguien pueda, si es posible cambiar el país, las leyes y todo. Muy bien, Elena, muchísimas gracias. Es una buena sugerencia también. Solamente quiero contarles, por ejemplo, que en la ley electoral colombiana o en la legislación colombiana no existe la inmunidad parlamentaria, ¿no? Imagínense ustedes que no existiría acá. El señor Tubino no hablaría de las tonterías que abre y no acusaría a todos, no insultaría porque estaría convencido de que lo pueden sacar de su cargo. Claro, acá pueden hacer lo que les dé la gana y ellos sí, no solo se empernan, sino se protegen para que nunca pueda irles de manera distinta a lo bien que les va en una política muy precaria. 6 y 56. ¿Crees que Jorge Barata confirmará ante los fiscales peruanos lo dicho por Marcelo Odebrez sobre Ollanto Mala, Alan García y Keiko Fujimori? Es la pregunta planteada el día de hoy. La última llamada puede ingresar al 421-2893. 6 y 56. Vamos a recibir una última llamadita, Carlitos. Sí, Carlitos me había hecho seña ya que no. Una llamadita más. A ver, son las 6 y 57 minutos de la mañana, nos estamos terminando ya la primera hora y tenemos una llamada telefónica, la última de la mañana. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor Tuestas. Lo escucho desde que estaba en Radio Zaporga. Uy, le agradezco mucho. ¿Su nombre cuál es? Es Mario de San Miguel. Mario, qué gusto saludarlo. Gracias por seguirnos. Cuéntenos, ¿qué va a pasar con Barata? Lamento que aquí en Lima, que es el Centro de la Cultura, solamente cita una sola emisora que se le puede escuchar desde San Borca. Respecto a Barata, ya sabemos lo que es Alan García, lo que es Keiko y toda la podredumbre que existe a nivel nacional. Prácticamente ellos siempre se compraron el poder judicial, desde que estuvieron en el poder con Fujimori, desde el tiempo que crearon el comando Rodríguez Franco y también el grupo Colina. Es decir, es una mafia criminal y corrupta que hoy sigue Keiko Fujimori y Alan García. Es lamentable y el pueblo debe ser enojada que se realicen debates políticos, que vengan, que vayan a su programa y realicen. Se los felicito por estas cuatro horas que están dando. Muchas gracias. Muy agradecido. Hasta luego. No, agradecido a nosotros, agradecido a nosotros. Gracias por llamarnos esta mañana y por seguirnos. No podemos decir más y a más ya a esta hora. Tenemos que ir a una pausa, pero quedamos complacidos de que usted nos sigue desde temprano y que además le gusta y le interesa participar. Así que mañana volvemos a abrir las líneas telefónicas para que usted nos haga llegar su punto de vista. De repente ya por la nochecita sabemos algo sobre el interatorio de Barata el día de hoy. Si no, no tenga la menor duda. Dentro de poco nos enteramos y no necesariamente porque los fiscales lo hagan a veces diligentemente. 6 y 58. Edison, muchísimas gracias. Hemos terminado la primera hora. Edison Guler te ha conducido conmigo esta primera hora. Lo hace, como ustedes han visto, magníficamente. Y tengo que ir, o tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Hacemos la editorial y luego les contamos qué entrevistas tenemos previstas para esta mañana. Vamos, Edison, a una pausa. Muchas gracias. Muy amable. San Marcos, la Universidad de todos los peruanos, te invita a participar en su examen de admisión este 17 y 18 de marzo. Tenemos la mayor oferta académica del país. 65 carreras profesionales esperan por ti. Inscripciones vía internet hasta el 6 de marzo. Con la compra del prospecto participa gratis en un examen virtual. San Marcos, camino hacia una universidad de investigación e innovación. San Marcos, la universidad de todos los peruanos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Júber Flores. Soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de tres años. Para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales. Que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa. Mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo. Y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Buenos días, señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Ay, papá, si tu denuncia tan llora, te quiero presentar un denuncio, papi, por violencia familiar. ¿Cómo? ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te entienda. Las víctimas de violencia familiar merecen respeto. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su idioma. Porque no hay derecho. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y esta emisora. 104.7. La otra forma de vivir. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Para quienes recién nos están sintonizando, quiero comentarles o reiterarles que ahora estamos en un nuevo horario. Comenzamos muy temprano a las 6 de la mañana y nos vamos hasta las 10 de la mañana. Entonces un saludo muy especial a quienes desde temprano o recién están sintonizando el 104.7 La FM, aquí en RBC Radio, aquí en Lima, en la capital de la República, y también en un grupo importante de radioemisoras que en distintas zonas del país están retransmitiendo el programa. Y por lo tanto está saliendo, obviamente, en vivo y en directo. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión que cogen la imagen, porque esto que ha guardado en YouTube, que ha guardado también en nuestra página, que ha guardado también en Facebook, y luego la transmiten a través de su programación. Gracias también a quienes nos siguen a través de las páginas web de IDL Radio o de RBC Online, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. También debo agradecer, porque eso es lo que corresponde hacer, a otros medios de comunicación que al margen de nuestras, a veces insalvables diferencias, pues publican algunas notas que se desprenden de aquí, del programa. Estamos muy agradecidos con eso. Y, por cierto, vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a otras zonas y más personas no solo puedan escucharnos, que de repente sería egoísta creer que es lo principal, sino también que puedan, al escuchar, ver si les es útil y quedarse o no quedarse y buscar otras alternativas. El asunto es no quedarse quieto. ¿Por qué vacío que se deja, vacío que se llena? Eso es así, y si uno no hace estas cosas, alguien se lo hace por ustedes de todas maneras. No hay que esperar que cada cinco años lo llamen a uno para votar, le digan cualquier cosa para convencerlo o convencerla, y después uno se quede calladito y no diga nada sobre lo que está pasando. Hay que tratar de, con mucha información, con inteligencia y con responsabilidad, tener un juicio crítico de lo que pasa. Eso es lo que promueve este espacio, y lo hacemos porque el Instituto de Defensa Legal, y él es la institución donde trabajo hace muchísimo tiempo, apuesta por este programa, y esta radioemisora con la que hemos sintonizado en esa iniciativa, en esa idea, de fortalecer un espacio todas las mañanas para tratar de hacer una noticia o un día noticioso diferente. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Pues bueno, hay varias noticias que son importantes. Sin duda, todos estamos atentos a lo que pase hoy día en Brasil. Se va a interrogar a Jorge Barata, se va a hacer el día de hoy y el día de mañana. Hoy día los fiscales Juárez Atoche, José Domingo Pérez, y el fiscal Vela Barba, que es el coordinador de la Fiscalía del Abogado Activo, van a, junto con el procurador Martelo, y al lado de los abogados, tanto de Ollanta Humala como de Keiko Fujimori, los que tienen en Perú y también los que tienen ambos en Brasil, van a participar de esta diligencia. ¿Qué cosa es lo que se espera pueda suceder ahí? Y es que Marcelo Odebrecht ya dio un poco las líneas, o trazó el camino, o marcó un poco la pauta. ¿Qué cosa es lo que se espera? Dos cosas. Una, que Jorge Barata detalle más lo que ya dijo sobre estos personajes. Pero aparte de dar más detalles, tiene Jorge Barata que ver si corrobora o no lo que él dijo en diciembre del año 2016, que Idela Reporteros el día de ayer ha publicado. Y ha publicado no solo los dichos, sino los audios y los videos, que en este momento estoy viendo en algunos canales de televisión, están reproduciendo lo publicado ayer por Idela Reporteros. Esto fue en diciembre del año 2016, ¿no, Carlitos? Habló Barata y no se había conocido el audio. Había filtrado información sobre lo que dijo, pero no se había visto estos videos. No sé si tenemos la posibilidad de pasar a alguno de ellos. ¿Tenemos? En el caso de Barata, sí. Va a hablar, a ver, sobre Ollantumala, digamos, ya no creo que tenga mucho más que decir, porque ya dio detalles de cómo fue. Ojo, Barata no solo tiene que decir, sino tiene que ayudar a establecer conexión con la realidad. El dicho no es suficiente. Hay que probar que aquello que está diciendo se dio, y para eso hay que dar algunos elementos adicionales. Claro, él dice que la plata que se le dio a Ollantumala, Nadine Heredia o al Partido Nacionalista, se dio en efectivo aquí y en Brasil. Y por lo tanto no hay documentación al respecto. Pero hay que, por supuesto, sobre eso indagar un poco más para no caer también o tampoco en una arbitrariedad. Va a venir más adelante el abogado de Ollantumala y vamos a conversar con él sobre ese tema. Pero vamos a escuchar lo que Barata ya le dijo a las autoridades brasileñas. Es decir, no es que hoy día va a recién hablar de este caso. Y escuchen el detalle, porque cuenta cómo entregaron dinero a Ollantumala y también cómo, digamos, directamente, en por lo menos una o dos oportunidades, le entregaron parte a la propia Nadine Heredia. Vamos a escuchar lo que Barata dijo. Esto gracias a IDL Reporteros fue el mediados de diciembre del año 2016. Vamos a escuchar qué dijo Barata. Y se hace en volumes que estaban en torno de 200 a 300 mil dólares cada reunión de esas, donde se entregaba a señora Nadine Heredia para que ella pudiese hacer los investimientos y campanhas. O sea, total finalizó-se los 3 millones de dólares de aporte. Ficaban explicando números, cifras de pesquisa eleitoral. Nos subimos no sé aonde, que no sé o que, que o povo já está percebendo a gente com maior potencial, ou seja, tentando um pouco dizer, justificar e reduzir a minha pena de estar aportando num candidato que eu acreditava zero como possibilidade de ser candidato e zero como possibilidade de ter sucesso depois de ser eleito. E uma vez, em uma das reuniões, após a entrega do recurso, numa sala em lado, porque isso se dava num apartamentozinho pequeno, eu tive a oportunidade também de conversar com o ex-presidente Oriente Mara, onde ele mandou agradecer a Marcelo Bebrecht. Bueno, aí está. O português, por lo menos o que usa Barata, se entiende. O que dice é que, efectivamente, le dieron hasta 3 milhões de dólares en entregas, digamos, de 300, 200, 400 mil, e na unha de elas, le entregaron directamente a Nadine Heredia. E un departamento, un apartamento que ele describe, máis adelante, ou antes, digamos, de esta afirmación, era un departamento, me parece, en Armendariz, onde o ex-presidente Oriente Mara tenía un pequeno apartamento que parece que comprou de soltero, e aí se reunían para fazer estas tratativas. E dice que, en unha oportunidade, por lo menos, o próprio Oriente Mara saiu de unha habitación contigua e agradeceu a Barata e disse que ele quisieran entregar su agradecimiento a Marcelo Odez por esta donación, ou este donativo. E que cosa é lo que tiene a la base? Barata lo dice tamén. E isto foi por exigencia, ou por pedido, del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, porque sentían que Oriente Mala era, ou compatibilizaba con sus ideales políticos, con sus ideas, su manera de gobernar. E por iso é que ele pide a Marcelo Odez que le den a Oriente Mala. E o próprio Barata dice, e uno estaba de acordo e discutía, ou le dije, como le vas a dar a esa persona que además estaba cuarto, quinto, en el proceso electoral. E le dice que eran otros los que iban primero, entre ellos Keiko Fujimori. E é aí donde sale a famosa frase dale 500 más a Keiko, bajo la idea de que si se molesta, pues de todas maneras dale alguito más para que se le pase y se le pase pronto. Eso é lo que dice Marcelo Odez, o dijo Marcelo Odez en diciembre del año 2016. Ahora tendrá que corroborar o dar más detalles de este y otros temas. Pero en el caso de Oriente Mala, creo que el asunto está bastante cantado. Ahora, eso é suficiente para una acusación de Oriente Mala para llevarlo a juicio o para condenarlo por lavado de activos. Hay varios temas ahí que por cierto tienen o vacíos que llenarse. Me parece que Juárez Atoche ahí está tratando de encontrar la última llave para poder dar ese paso que es fundamental y debería llegar a juicio este caso para que ahí se defina si es que recibieron o no, pero si eso constituye o no lavado de activos, que es la otra discusión, porque si es solo aporte de campaña, por más que nos parezca que es antiético y moral que sea de esta manera, puede no constituir delito y eso me parece que es muy importante. Y sobre Oriente Mala también debo decir lo que hoy día Ricardo Uceda escribe en su columna que es una columna muy importante y muy leída que se llama El Informante en el diario La República y lo que dice es que el Tribunal Constitucional está discutiendo la situación de Oriente Mala y Nadine Heredia en tanto ellos están, digamos, pagando una prisión preventiva o en prisión preventiva y lo que él puede dar cuenta es que al margen de que pueden haber cometido un delito, el hecho de que estén en prisión preventiva parece que no se justifica y yo estoy de acuerdo con eso, creo que no se justifica porque dice Ricardo Uceda desde que Ollantumal y Nadine Heredia fueron a prisión hubo 20 actuaciones a ninguna de ellas a ninguna de las cuales fueron convocados así las cosas de qué obstrucción a la justicia se está hablando falsos obstructores dice Ricardo Uceda y parecería que el Tribunal Constitucional va a terminar dándole la razón y va a plantear lineamiento sobre la prisión preventiva que deberían verse de una manera distinta la prisión preventiva no es para sancionar un delito la prisión preventiva es sólo para garantizar quien está en un proceso de investigación en este caso lo haga digamos cumpliendo los requerimientos que la justicia prevé solamente para asegurar eso y sólo se da cuando confluyen los tres elementos el delito tiene más de cuatro años se ha logrado identificar el vínculo claro y directo con el hecho delictivo y el tercero que haya peligro fuga o obstrucción de la justicia tienen que existir los tres no uno más claro aquí lo que ha complicado la vida de algunas personas es que se ha demostrado que están vinculados al delito entonces la gente dice ¿qué más pruebas se necesita para que vaya preso? no, eso hay que determinarlo en un juicio por más que oían tu mal a la línea heredia los empresarios que están presos o cualquier otro nos caigan tipactiquísimo nos parezca que son de los peor todo lo que quieran pero la justicia tiene que aplicarse de acuerdo a la esencia o al espíritu que le imprimieron quienes desarrollaron justamente estas iniciativas para garantizar que las cosas se dieran debidamente en un proceso electoral eso es lo que tiene que pasar 7 y 12 minutos de la mañana otra noticia en el ámbito mañana va a hablar de Keiko Fujimori barata hoy día es Oriente Humana y de repente saldrán otros temas de pronto puede hablar de Pedro Pablo que Alan García espontáneamente y decir sí pero a todos los candidatos le dimos si le dimos así o fue sería bien interesante nosotros saber a qué candidatos sino a qué actuales congresistas o otros políticos le dieron plata ¿no? Carlitos ¿cuántos de los que salen en televisión todos los días deben haber recibido? uno plata para sus campañas dos trabajo o chamba para sus hijos eso sería bueno porque yo veo a varios congresistas algunos de ellos de Lapra que parece que tienen digamos acordado con algunos medios secciones dentro de los programas de debate todos los días y que hablan y pontifican luchan anticorrupción y defienden a García y no dicen disculpa yo quiero decir antes de empezar a hablar de Odebes que mi hijito trabajó para esta compañía y fue por gestión mía porque pobrecito él no podía quedarse desempleado y Odebes pagaba bien eso es lo que hay que o habría que aclarar otra noticia muy importante es lo que ha pasado con Keiko Fujimori que seguirá investigada por lavado de activos que cosa es lo que estaba pasando ahí que José Domingo Pérez Gómez investiga los presuntos aportes sospechosos al partido fuerza popular en la campaña del 2016 que quería Keiko Fujimori mira demasiado tiempo investigando esto tiene que archivarse que le den un plazo de 10 días una semana dos semanas para que ya de una vez o avance la investigación y diga que va una audición o que se archive entonces una sala vio esto la primera sala penal de apelaciones y dos de tres dijeron espérate un rato para tu carro para tu mototaxi así no es aquí el fiscal tiene todo el derecho de investigar y se ha ampliado eso hasta todavía el 2019 el próximo año el partido el partido Keiko Fujimori dice la república reportó ante la OMP escuchen ustedes más de 4 millones de soles por 7 cocteles entre 2010 y 2016 pero no mencionaron los contribuyentes Carlitos 4 millones en 7 cocteles cuánto es 40 entre 7 4 entre 7 es como digamos más o menos 700 mil o 600 mil por por coctel increíble o sea 600 mil o 700 mil por coctel la verdad que nos expliquen y cómo lo hacen yo no sé cuál es la manera que utilizan los Fujimori para hacer esas cosas interesante ahora está incorporado en esa investigación el señor Mark Vito el señor Mark Vito para todos los fines es esposo de la señora que hay con Fujimori y la verdad cuando le han preguntado sobre el oficio o los trabajos que desempeña a mí por lo menos no me ha dejado muy convencido ¿no es cierto? bueno ese es otro tema pero es una buena noticia que la investigación siga y los Fujimoristas que horror dicen que somos una organización criminal el partido no puede ser nominado de esa manera pero en un ratito eso no ha dicho el Ministerio Público no dice que Fuerza Popular es una organización criminal lo que dice es que hay una organización criminal entiendas en la legislación peruana más de dos personas que confluyen para intereses ilícitos etc y que incorporan en este caso elementos que pueden venir en el ámbito internacional se configura como una organización criminal internacional y eso lo aplaudió la prueba que fue con Fujimori cuando a oyente humana y la dinería le aplicaron esa figura entonces de eso se trata o sea tampoco es que quieran engañar pues a la gente que esto es de una manera distinta entonces ahí están investigando y también se ha reafirmado la sala que es por ese delito que los tienen que seguir investigando otra que tiene que ser otra persona digo que tiene que ser investigada no en el ámbito penal pero si en el ámbito por lo menos administrativo es la señora Flor Luna Victoria ¿saben ustedes quién es Flor Luna Victoria? ¿tú les sabes quién es Flor Luna Victoria? ¿saben ustedes? les voy a decir es la nueva jefa de SUNEDU o sea la superintendenta nacional de educación ¿qué cosa es lo que puede hacer ella? como decía ese comercial que salía en los medios la tía ¿no es cierto? que llama a preguntar a las universidades si están en regla y se han adecuado a la ley universitaria Lorena Macías que era la anterior que hizo un excelente papel Carlitos hay que invitarla porque es bueno saber qué cosas está por poner en riesgo terminó su periodo hizo un excelente trabajo y la pusieron a esta señora Flor Luna Victoria ¿y quién es? a ver ¿cuáles son los médicos? es enfermera eso no está mal yo respeto a todas las enfermeras conozco muchas y son muy valiosas fue profesora en la universidad de Trujillo fue vicerectora administrativa en la época de Oscar Velázquez Oscar Velázquez es de una manera inaudita presidente del consejo con la magistratura hoy pero fue presidente de la asociación nacional de rectores durante tantos años ¿y quién se opuso de una manera feroz a la ley universitaria? la ANR entonces ella era la vicerectora del señor Velázquez pero digamos ya ese antecedente aún no debió llevarla a pensar no es que sea ilegal pero oye es lo que más conviene para un cargo de esa naturaleza y el ministro debió decir yo creo que no busquemos otra persona pero la nombró pero además había sido candidata del partido por el partido de gobierno por peruanos por el cambio por Trujillo no por la libertad y no salió elegida entonces digamos premio Consuelo superintendente de la Sunet pues resulta que ahora utero.p y hay que reconocer y darle crédito a nuestros colegas y grandes amigos de este portal que yo recomiendo ustedes deben seguir dio cuenta de que la señora Luna Victoria Flor Luna Victoria pues tiene una costumbre que no es apropiada para cualquier persona y es que uno no puede tomar extractos fragmentos de lo que escriben otros ponerlo en un escrito propio y no poner el crédito eso se llama plagio digamos si ustedes quieren mayor referencia de ejemplos al respecto pueden preguntarle al señor Cipriani por ejemplo de que se trata lo sacaron del comercio justamente por eso pero entonces esta señora plagió entonces inicialmente se planteó una investigación con una mexicana sobre unos temas vinculados a los temas este de su especialidad no es cierto que se tituló uno por ejemplo cultura y cuidado de la gestación una aproximación a la atención intercultural prenatal que es un excelente tema pero parece que plagió y después han ido buscando Carlitos buscando y han encontrado una, dos, varios plagios entonces ya la señora tiene que explicar o tiene una mala costumbre o alguien le está jugando una mala pasada yo creo más lo primero entonces que cosa ha dicho el ministro Wexler que me parece que es correcto lo que ha dicho vamos a investigar y ojalá después de investigar y determinar si esto es verdad o no se tome una decisión porque con que autoridad una superintendencia que copia o toma prestado sin poner crédito dichos frases argumentos de otros puede exigir a la universidad que se adecúe a la ley una citada me parece que ahí no se puede no se puede tolerar una situación de esa naturaleza entonces buena noticia que haya salido buena noticia que el ministro Wexler haya dado cuenta de que efectivamente esto es algo que tiene que investigarse son las 7 y 20 minutos de la mañana estamos en no hay derecho estoy haciendo comentarios de algunos temas que seguramente ustedes ya han podido apreciar en la prensa la comisión lava yato no es cierto que yo creo que no se exagera si se dice que no lava yato sino lava otras cosas pues le ha puesto un ultimátum al presidente de la república le ha dicho si en 10 días no se presenta nosotros vamos a pasarlo a la condición de investigado a la condición de investigado y algunos han dicho que en 10 días si no va van a exhibir todos los documentos que tienen para con eso hacerle conocer al país porque ellos creen en la justicia y creen en la lucha anticorrupción de todas las tropelías que ha cometido el señor Pedro Pablo Kuczynski entonces la señora Mercedes Araos que hoy es presidente del consejo de ministros pero fue es congresista también pero fue ministra de economía fue ministra de comercio exterior en la época de Alan García ha salido a responder y ha dicho que que es eso de ultimátum vamos a escuchar como se refirió a lo que le dijo la señora Bartra el presidente los va a invitar en su momento eso ya tiene su opinión se ha dicho que se va a levantar a los presidentes no se le dan ultimátum esto no es una guerra no estamos hablando de la verdad que me parecen de formas bien desafinadas pero bueno nosotros el presidente le va a contestar a la comisión en su momento como él se ha comprometido nadie está negándose a dar toda la información bueno el presidente también ha hecho mérito para ponerse en la condición de un presidente poco respetuoso y poco animado a dar información sobre los casos que desde mi punto de vista tienen que ser respondidos y tienen que ser respondidos porque él es el presidente del Perú y tiene que aclarar no puede haber una sospecha o una duda como la que tenemos muchos de que él ha participado en situaciones que no son digamos producto de su desorden o de que no es prolijo sino que son producto de una manera de hacer las cosas que confunde lo público y lo privado y cae en conflicto de intereses de hecho el que mejor lo ha explicado ha sido su ministro de defensa que dijo bueno una o dos veces que había un conflicto de intereses tampoco vamos a exagerar con esas cosas entonces creo que eso lo tiene que explicar y dice voy a la comisión ya no voy voy a esperar que dice barata después en fin ha ido y venido en ese tema y la verdad me parece que no es lo correcto ahora es verdad también que la comisión la valla atolaba cualquier cosa menos aquello que busque dejar digamos transparente las cosas está tratando de proteger también a determinados procesos políticos en primer orden Keiko Fujimori Alan García no tengo la menor duda pero de todas maneras en esta simulación de la lucha anticorrupción pues lo que hay que hacer es poner paño frío y decir que por supuesto tienen que responder en esa y otra instancia pero tampoco puede decir si no va lo vamos a ver tampoco creo que es el lenguaje correcto pero Pablo Kuchinsky que vive saben ustedes en un mundo diferente ha dicho que ellos están agarrando viada en la reconstrucción cuando se produjo el fenómeno del niño costero enero febrero del año pasado ha pasado un año y ellos están agarrando viada o sea cuando probablemente ya esté saliendo del gobierno no sé si antes o después porque creo que la vacancia se está desinflando yo creo que no lo vacan a PPK hoy día Juan Carlos Tafur que hace tres semanas estuvo acá Juan Carlos Tafur y dijo mire este no dura no llega a que dijo a Semana Santa y ahora lo que dice es oye va a llegar y parece que una alianza con el fujimorismo hasta entusiasta le he visto a Juan Carlos Tafur decir que ahí viene una confluencia de las derechas que él digamos auspicia y lo hace con honestidad pero con inteligencia no como otros panfletarios que hablan cualquier tontería y se hacen líderes de opinión pero PPK ha dicho que está agarrando viada vamos a escuchar que dijo Pedro Pablo Kuczynski seguimos trabajando seguimos trabajando en la reconstrucción partimos lento pero estamos agarrando viada y lo vamos a terminar tenemos mucho que hacer hay que hacer trenajes hay que hacer puentes estamos en la meta de los 7 mil millones de soles que vamos a invertir este año en reconstrucción de los cuales más de 2 mil millones son aquí en Piura hay mucho que hacer bueno hay mucho que hacer es verdad pero vamos a decir el presidente es capaz no solo de hacer sino de disipar todas las dudas que hay en otros ámbitos donde más bien no ha agarrado viada y lo que ha querido es dejar de lado las respuestas que a mi me parece debería dar de manera contundente dos temitas para terminar son las 7 y 24 minutos de la mañana y ha llegado nuestro invitado Cristian Salas ustedes lo conocen ha sido un muy buen procurador es un reconocido abogado penalista que viene a comentar con nosotros de todas las implicancias del caso Lavallato que va a pasar en Brasil hoy en fin todos estos temas pero quisiera dos temitas uno el señor Tubino Carlos Tubino este señor es congresista por esas cosas que solo pasan en nuestro país ¿no es cierto? porque si hubiéramos digamos ciertos niveles de rigurosidad con quienes entran al congreso deberíamos filtrar un poquito más y de repente él no parecería por un sernidor distinto pero es congresista de la república y hoy día está presentando una cosa que no sirve para nada y que digamos lo único que refleja es digamos la manera recalcitrante de como él observa la crítica o a quienes critican lo que son sus propias creencias ahora dice que si uno ataca agrede insulta ofende a un religioso tiene que ir preso porque dice que él ha visto que en Chile han quemado una iglesia o algo así y está asustado de que acá pueda pasar también es tan absurdo lo que está planteando que el señor Rosas ¿cómo se llama? Wilmer Julio Rosas ¿no es cierto? que es un pastor evangélico inclusive él le ha dicho y compadre no necesitamos eso necesitamos libertad para expresar no necesitamos que una ley de eso ni siquiera él ¿qué cosa es lo que él dice que va o los fines que persigue su proyecto de ley? vamos a escuchar al siempre anecdótico señor Tuvino que seguramente porque dice eso va a insultarme como insulta cada vez alguien que critica las barbaridades por no decir otra cosa que anda diciendo vamos a escuchar este proyecto de ley está garantizando la libertad religiosa en el Perú y ojo que no solamente la constitución política de Perú garantiza la libertad religiosa en nuestro país también lo hace la declaración universal de los derechos humanos la convención de los derechos y deberes del hombre a mí sí me llama la atención de que la misma comunidad intelectual en el Perú liberal que sí apoya con vemencia el tema de proteger a la comunidad LGTBI no actúe de la misma manera cuando hablamos sobre libertad religiosa ¿qué significa eso? que los derechos humanos son para unos y para otros no bueno ¿cómo se llama eso? o sea ¿cómo se llama eso? o sea un congresista puede plantear tanta tontería dice que los derechos humanos ahora sí alega los derechos humanos no ha dicho la declaración universal ha dicho la declaración de los derechos del hombre esos que dicen que el sistema interamericano la comisión y la corte son un sistema de protección de derechos humanos que él dice que nos retiremos y que él dice que está manejado por izquierdistas terroristas etcétera esa hora la alega para plantear una tontería no sirve para nada en este momento y felizmente eso es así uno puede ejercer el culto y la religión que prefiera nuestro país es un país libre y democrático a nadie lo persiguen por eso y ahora compararlo con lo que le pasa a la comunidad LGTBI que en este país lamentablemente se persigue a las personas por digamos ejercer sus derechos como cualquier otra a digamos siendo de estas minorías donde se les impide trabajar donde se les persigue donde se les discrimine etcétera lo compara que le pasa al señor este tubino pero él dijo ayer una frase no sé si la tenemos Carlitos no que dijo este que cree que somos cavernícolas o que más dijo o de la edad media yo la verdad no sabía si era una formación o una pregunta no sé si decía que creen que somos cavernícolas o de la edad media o decía somos cavernícolas de la edad media no sé la verdad del señor tubino siempre tengo esa confusión porque creo que es más lo segundo que lo primero pero Alberto de la hunde que es otro congresista le ha respondido de esta manera sobre ese proyecto que yo sí coincido con Alberto de la hunde lo que busca es que se proteja gente como el sodalicio por ejemplo no lo puedes criticar si tú ahora denunciarías que en el sodalicio o en el movimiento de vida cristiana sodalite han pasado todos los vejámenes que sabemos que han pasado contra sobre todo jóvenes te podrían acusar de agredir el honor y estar insultando a un religioso vamos a escuchar lo que dijo Alberto de la hunde sobre este tema el peligro principal de un proyecto como este es restringir la posibilidad de presentar denuncias que involucren a instituciones religiosas particularmente iglesia católica o la posibilidad de ejercer la libertad de expresión libertad de crítica que todos ciudadanos tenemos yo lo que quisiera es conocer en qué evidencia se está basando el congresista tubino para decir que ese es un problema el día de hoy y que existe en el país un peligro a que las personas puedan ejercer su libertad de credo libertad de culto no existe ninguna por el contrario si existe evidencia por ejemplo de más de 100 personas que en los últimos 10 años han sido asesinadas por su orientación sexual y identidad de género pero ahí sí el congresista tubino no solo no quiere legislar sino que se opone a cualquier iniciativa que busca penalizar ese tipo de delitos bueno creo que Alberto Belonde lo ha contestado categóricamente es una tontería que se pierde el tiempo para hacer una cosa de eso habiendo tantas otras cosas que serían importantes pueda hacer el señor congresista a estas alturas entre otras dejar de hablar estas tonterías bueno tengo que terminar son las 7 y 30 minutos de la mañana dame 30 segundos ahora conversamos con Cristian Salas hemos conocido este fin de semana y ayer se ha difundido mucho esta resolución de Indecopy que a mí me parece que es muy importante y es que cuando tú vas al cine a ver una película ¿no es cierto? si quieres comer algo lo tienes que comprar ahí porque si no no te dejan entrar canchita no te dejan entrar con un snack no puedes llevar tu vaciosa no puedes llevar lo que quieras pues Indecopy ha dicho que eso es discriminatorio no puede ser quien quiera comprar lo puede comprar por supuesto y seguramente mucha gente lo va a comprar pero quien no quiera puede llevar Carlitos o sea digamos si a uno se ahorra lleva su snack y lo come tranquilo ¿no es cierto? y hay que preservar obviamente el orden público no ensuciar hay que tener en ese sentido buenos modales eso me parece pero ayer en otra radio que es Radio Programas y lo voy a decir una secuencia económica de Escocha Bank además que digamos paga esa secuencia dos periodistas uno se llama Ricardo Gómez y otro se llama Carlos Urrunaga Carlos Urrunaga este creo que es comentarista económico el otro no lo conozco pero Ricardo Gómez se llama ya bueno comentaron sobre esto y ¿sabes cómo comentaron? a mí me parece que esto es bien irresponsable y refleja que tenemos en el Perú muchas taras y que los periodistas digamos la expresan a veces con mucha de manera muy explícita ¿no? por ejemplo Urrunaga dice en relación a esto ¿no? ayer en Radio Programas dice y ese es un siguiente tema es decir tú estás yendo al cine no estás yendo a cenar no estás yendo a almorzar no estás yendo a desayunar eso quiere decir que si vas con tu táper con mondonguito es probable que no te dejen entrar o si vas con tu butifarra pero miren ustedes la distorsión es decir claro pero esa es la manera de referirse a un asunto que lo que busca en el caso de esta afirmación es plantear que los peruanos no entendemos de qué se trata uno y este otro señor Gómez que no conozco dice lo siguiente si la gente dice y los olores que vamos a tener en las salas de los cines porque todo mundo va a querer llevar no sé pues anticuchos picarones no sé o sea distorsionando esto y burlándose de la gente creyendo que no ha entendido de qué se trata de pronto él se está de alguna manera también leyendo el mismo ¿no es cierto? no sé pero Ronaga dice imagínate entras con tu bolsa de carbón y tu parrilla no, no o sea chistoso se cree en este par de personajes que la verdad creo que al distorsionar esto genera o siguen haciendo crecer esos estereotipos que son fatales en una manera que debemos buscar que sea mejor de relacionarnos entre nosotros mismos ¿no? pero no queda la cosa ahí Carlitos siguen hablando más adelante dice este señor Urrunaga dice acá antes de pero miren ustedes esta barbaridad en una en un contexto en el que en el Perú se discrimina a las mujeres y se mata mujeres ya hay feminicidio en el Perú dice Urrunaga dice acá antes de ingresar podemos contar lo que hemos vivido dice Ricardo hemos hecho una pequeña encuesta los más jóvenes decían si voy con la chica que estoy afanando obligatorio tengo que hacer la finta de comprar la canchita y la gaseosa ¿ya? y el otro dice pero si voy con mi esposa o con mi novia con la que ya tengo cierto tiempo ya le puedo pedir a ella que haga la canchita en casa ja 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 recontra no voy a decir lo que se me pasa por la cabeza se imaginan ustedes a ver quienes que están acá mis colegas que le digan a su a su pareja veate tú la canchita o sea como si el hombre no es cierto dispusiera de la voluntad de la mujer para hacer lo que a él le parece que es gracioso este par de personajes que la verdad me parecen vergonzosos porque tengo un medio hablando de estas estupideces no tengo tiempo más para este tema 7 y 34 voy a una pausa regreso para conversar con Cristian Salas que como ustedes saben ha sido procurador y viene a aclararnos todo lo que hay alrededor de los casos que hoy se discuten en materia anticorrupción y regresamos para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyale a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defindo y síguenos para enterarte de sus historias señor quiero denunciar que mi esposo mucho me pega papá si tú me maltrato mucho lo siento lo siento no se puede hacer nada señora el fiscal se encuentra más de cuatro días de acá los jueces de paz pueden resolver muchos casos de violencia familiar siempre que por la gravedad del caso no constituya delito los jueces de paz pueden sancionar al responsable con el apoyo de la comunidad la policía nacional y las rondas campesinas porque no hay derecho es un mensaje de IDL Radio Justicia Viva RBC 104.7 La otra forma de vivir son las 7 y 36 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho solamente para recordar a nuestros oyentes que estamos con un nuevo horario comenzamos muy temprano a las 6 de la mañana y nos vamos hasta las 10 tenemos 4 horas diarias en este espacio que felizmente va creciendo gracias a la acogida que ha tenido en todos y todas ustedes no anuncié antes de irme a la pausa está conmigo aquí en nuestros estudios Cristian Salas él ha sido procurador anticorrupción pero es un reconocido abogado que además de haber hecho un buen trabajo en la procuraduría pues hoy viene entre otras actividades profesionales particulares que lleva también anotando sobre todo en los medios de comunicación algunos temas sustantivos en lo que debería ser la lucha anticorrupción y hoy día lo hemos invitado justamente para con ese conocimiento nos pueda ayudar a aclarar un poco el panorama para no generar falsas expectativas o para administrarla de tal manera que podamos estar frente a escenarios posibles porque así como Alan García dice que le pregunten sobre mí lo que quieran porque sabe que no le pueden preguntar nosotros no caer pues en cosas de esa naturaleza doctor Cristian Salas un gusto saludar buenos días gracias por haber no al contrario gracias por la invitación esta mañana a ver comencemos por lo de Jorge Barata digamos es como que se ha hecho un paréntesis estos dos días Barata habla hoy y habla mañana entonces la pregunta digamos tiene varias entradas pero quisiera la más general pero puede centrar lo más específico que tan relevante es lo de Barata es fundamental es central si Barata no declarara todos los casos se pueden caer que cosa puede decir Barata que cosa no y que cosa se le puede preguntar y que cosa no se le puede preguntar en estos dos días efectivamente en el caso de Jorge Barata en su condición de representante de la empresa Odebrecht en el Perú que fue un punto clave para el desarrollo de estos actos de corrupción a nivel de la región sin duda su condición de postulante a colaboro eficaz ha sido bastante apreciada por el Ministerio Público a tal punto que han buscado justamente asegurar esta declaración a través de un pedido de retiro del proceso del señor Jorge Barata recordemos que hace un par de meses atrás la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que el señor Barata no esté en condición de procesado sino que simplemente se ha retirado a espera de la verificación de su declaración en colaboración eficaz a ver si se cumple o no con ese requisito para ser colaborador eficaz ya por ahora solamente una anotación ahí que le pediría que usted pueda desarrollar eso digamos como una lógica de librarlo de responsabilidad entiéndase impunidad o como parte de la negociación para que él pueda hablar sobre algo que la Fiscalía entiende que es sustantivo es parte de un entiendo yo esfuerzo por viabilizar esta declaración ya de acuerdo ¿por qué? porque recordemos que en Brasil ojo legislación que no nos ata en Brasil Barata llegó a un acuerdo para brindar toda la información y parte de ese acuerdo fue una inmunidad total es decir que no se generen más procesamientos por su propia versión entonces en atención a ello la Fiscalía aquí solicita ello lo cual no quiere decir que ya el señor Barata no va a ser procesado luego no significa eso no significa eso ¿por qué? porque si estas declaraciones que va a brindar no son corroboradas y por tanto no accede a los beneficios de la colaboración la Fiscalía perfectamente puede volver a ingresarlo al proceso ¿por qué? porque no le fue útil lo que dijo o suficiente y por lo tanto él regresa la condición que inicialmente pudo tener de imputado que es la de imputado cuando una persona no es suficiente para adquirir la calidad jurídica de colaborador eficaz cuando sus versiones por ejemplo la Fiscalía ya las conoce es decir no aporta nada nuevo y segundo cuando no proporciona materialmente o por lo menos no dice donde se puede conseguir el material probatorio que corrobore su versión o sea el colaborador no es aquel simplemente que habla que dice yo creo que ocurrió esto sino que tiene además que ofrecer el material probatorio que corrobore su versión si no no es colaborador eficaz ahora pero como se administra o se equilibra porque lo que ha generado confusión aquí es lo siguiente quienes van a interrogar ahora a barato ya están en Brasil son fiscales de lavado de activos pero sin embargo el camino a colaborador eficaz lo está haciendo barata con el fiscal Hamilton Castro que es de otra especialidad que es el de delitos de corrupción o sea él en realidad está caminando hacia colaborador con Hamilton Castro no con esos otros fiscales es como lo que hagan estos fiscales de lavado de activos o no puede o no debe entorpecer o no debe perjudicar o puede ser útil para la colaboración al otro lado ¿cómo se hace compatible eso? es sin duda posible que la información que se recaba en una investigación A si es que se vincula a un caso que está siendo investigado en un caso B pueda ser compartida al interior del ministerio público siempre y cuando obviamente sea pertinente para ese caso en el caso que nosotros tenemos es lo mismo el asunto es que el interrogatorio que al señor Jorge Barata se le va a someter en estos días versa sobre dos casos de lavado de activos es el caso seguido contra Kiko Fujimori y otras personas más por presunto lavado de activos supuesta inyección de dinero para financiar campaña política y es el caso del partido nacionalista de Ollantumala también por lo mismo supuesto financiamiento de la campaña política solo que en el segundo caso en el caso de Ollantumala si necesariamente va a haber alguna vinculación con los casos de corrupción que se están tramitando ¿por qué? porque en la hipótesis del caso de corrupción ese dinero aportado en campaña del partido nacionalista habría sido una especie de coima adelantada para cuando ellos postularan al proyecto del gaseoducto del sur peruano de acuerdo porque él llegó a ser presidente y funcionario público es como usted me acuerdo en una entrevista hace bastante tiempo dijo algo así como unas arras para más adelante y vamos a recoger el beneficio ya de acuerdo entonces está claro ese panorama y en estos dos días porque se ha separado el día de hoy para hablar sobre un caso que es el caso de Ollantumala y Nadine Heredia y mañana entiendo que va a ser el caso de Keiko Fujimori en el interrogatorio además va a tener que tenerse en cuenta de pregunto lo que ayer hemos conocido por el día de reporteros lo que ya Jorge Barata le dijo a la justicia brasileña en diciembre del 2016 sobre el caso de Ollantumala ese es un elemento también sustantivo que van a buscar corrobore Jorge Barata imagino sin duda no solo que corrobore sino que aún de más que de mayores detalles este colaborador este postulante a colaborador no se puede limitar de decir bueno me ratifico en todo lo que ya dije y punto no porque esa declaración al fiscal no le sirve en absoluto ya hay una declaración sobre ese aspecto lo que el fiscal va a buscar es dijiste esto danos mayores detalles danos nombres personas lugares fechas o sea va a indagar acerca de datos específicos que le permitan seguir una ruta más detallada ahora pero digamos supongamos que él más o menos se ratifique en todo lo que ha dicho y no proporciona más elementos porque lo que hemos podido ayer ya lo conocíamos pero ayer lo hemos visto a través del video que ha publicado ayer a reporteros él cuenta detalles de cómo entregó la plata no es cierto Valdemir Garreta se contactó con nosotros dimos un pago acá y por lo menos en uno o dos dice que directamente a Nadine Heredia en un departamento en Miraflores que era el departamento de soltero digamos de Ollantumala y que en alguna de las visitas que él hizo ahí Ollantumala después de haber entregado el dinero salió y le agradeció y le dijo hay que agradecer a Marcelo Odebes esos son los detalles que ha dado esos son suficientes como para decir que lo dicho por Jorge Barata ya está debidamente corroborado a mi criterio no habrían mayores datos por ejemplo cómo es que él recibe la disposición la orden a través de quién cómo se canaliza cuál es la ruta del dinero que llega a la oficina de operaciones estructuradas quiénes son los participantes en ello o sea no es que Jorge Barata trabaja solo en esa oficina o sea hay otras personas empleados otro tipo de empresarios vinculados a esto y que sin duda pueden tener conocimiento de cómo funcionaba no figuran hoy en la investigación tienen que ingresar de acuerdo porque digamos esto que yo acabo de reseñar más o menos lo que podría llevar hacia un escenario de Ollantinadín dicen que no es verdad y él insiste que sí es verdad él tendría que haber qué cosa determinar ahí por ejemplo de quién le dijo que se tenía que pagar y cómo él solicitó a la oficina de operaciones estructuradas cómo es que salió el dinero pero toda esa ruta tendría que él determinarla con papeles con qué con informar en ese punto con nombres con fechas lugares cómo es que ese dinero llega y a través de qué personas quiénes se encargaban Barata no hacía ese trabajo administrativo de haber otro tipo de personas entonces Fiscalía aquí tiene que tener claro que así como apunta correctamente a investigar a los funcionarios involucrados o los que en ese caso llegaron a ser funcionarios también tiene que ver el núcleo el equipo de trabajo desde el sector privado en este caso desde Odebrecht quienes estuvieron ahí participando porque si no generamos un ámbito amplio de impunidad claro o sea él debería tener la capacidad de porque esa documentación existe así entrega la justicia y también la tienen otros países de cómo se movía el dinero de esta oficina de operaciones estructuradas es decir miren aquí tal fecha miren cuánto salió y eso coincide con los días en los que yo me reuní con ellos y lo di de esta manera a ese nivel tendría que ya detallar en esta oportunidad identificando el punto de donde sale la orden de donde sale el dinero quienes son los operarios créame que no solo vamos a esclarecer el caso ya en tu mala porque identificando a esas personas se le va a hacer seguimiento tratamiento de sus comunicaciones y demás y vamos a ver un espectro de investigación bastante amplio que vicule a los otros investigados en otros procesos a personas que ni siquiera hoy aparecen como investigadas y aclaro porque él estaría dando la pista de cuál fue el procedimiento y quienes participaban del mismo y me imagino en una empresa que tenía una metodología ya establecida ese es el que se aplicó para todos esa es la ruta y usted cree que puedan salir nuevos nombres de personas que hasta ahora no han sido mencionadas si se logra determinar esa ruta como dice yo estoy confiado en que si más adelante eso va a salir no sé si por la declaración de barato o a través de los propios actos de investigación de la fiscalía pero tienen que salir o sea en el caso por ejemplo de Interoceánica Alejandro Toledo Toledo y la gente de Proinversión no son los únicos que intervinieron ahí hay un sinnúmero de personas que han tenido que participar desde funcionarios públicos hasta servidores de menor jerarquía en todo ese conjunto de proyectos de impulso del proyecto y tramitación de todo ese proceso administrativo entonces yo estoy seguro que todo eso va a salir porque si no salen esos nombres realmente el caso queda con varios vacíos o huecos que la defensa luego va a utilizar correctamente de acuerdo y va a ser poco útil para lo que ya tiene el Ministerio Público ahora y en el caso de Ollantumala todavía ya da estos elementos de la ruta da los nombres y todo pero eso puede determinar al final que si le dieron plata para campaña política pero como se salta ahí a poder tener elementos para lavado de activos que es digamos el delito por el cual el Ministerio Público ha seguido la investigación si efectivamente la tesis de la Fiscalía es la siguiente si bien el aporte por si solo no es un acto ilícito recordemos que en aquel entonces aporte de empresas no era no estaban prohibidos la hipótesis es que Ollantumala o Nadine Heredia o la dirección del partido pudieron prever que ese dinero era dinero proveniente de actos ilícitos entonces ese otro punto ese es otro ámbito de la investigación que el fiscal va a tener que corroborar y va a tener que corroborarlo a través de declaraciones a través del contexto en el que se dio eso a determinar si en ese entonces ya había alguna investigación contra estas personas que pudiera generar en ellos como receptores del dinero si pudieron prever que ese dinero era ilícito ahora digamos un poco el argumento que algunos pueden entender con la cuartada de Ollantanadín y el partido nacionalista es eso lo dispuso el partido de los trabajadores es decir ideológicamente estábamos sintonizados y ellos nos dijeron que podían conseguir una plata para apoyarnos porque estábamos en su línea Barata inclusive dice en más de una oportunidad si a nosotros nos pidió Lula que le demos la plata que teníamos para ellos a Ollanta Humala pero a la vez Barata también dice que eso salió de la caja de operaciones estructuradas ¿cómo se compatibiliza y cuál se cree? ¿era ideológico y eso es lo que el partido nacionalista entendía o el partido nacionalista si sabía que venía de actos de corrupción? ahí es donde la fiscalía tiene que trabajar con prueba indiciaria ¿no? claro y con también máximas de la experiencia es decir si el partido nacionalista alega que sabían que ese dinero provenía del partido de los trabajadores de Brasil ¿por qué no no se hizo a nombre del partido de los trabajadores formalmente a través de su representante documentalmente ¿por qué se hizo subrepticiamente ocultas y a través de Odebrecht? entonces esos indicios son los que un fiscal evalúa para armar un caso y plantear una importancia de acuerdo y en el caso de fuerza popular el caso cocteles el caso anotación 500 más a Keiko el caso de Keiko Fujimori que sobre el cual se va a interrogar mañana también a Jorge Barata ahí digamos la indagación pasa por qué también por financiamiento ilegal de partidos ¿no es cierto? y ahí los elementos que hay la anotación de 500 más a Keiko que ya Jorge perdón Marcelo Odebrecht dijo que se refería a que había un aporte a todos los partidos y que en ese momento pues hubo un incidente y por eso él dispuso que le dieran más pero que Barata sabe cómo es ese asunto Barata hasta dónde tendría que llegar ahí bueno la la línea argumentativa de financiamiento está clara o sea Odebrecht aportó dinero a la campaña de todos ese punto de partida es un buen punto de partida porque ya al fiscal le resta mucha carga probatoria porque ya es un tema prácticamente definido el asunto es al igual que en el caso de Yantumala en el caso de Keiko ver el contexto a efecto de determinar si ella o el grupo dirigencial del partido tenía conocimiento del origen de ese dinero el contexto permitía apreciar que ese dinero provendría de actos ilícitos vinculados a corrupción o a bautivos de parte de esta empresa de acuerdo entonces ahí también es ir descifrando la ruta de cómo entró pero podría en ese caso por ejemplo Barata decir lo que en algún momento de repente ganaba un poco por la circunstancia del propio subconsciente de la congresista letona dijo si en algún momento trataron de acercarse para ofrecernos plata pero al final no se concretó que Barata pueda decir si Marcelo Odres me dijo que efectivamente había que darle a Keiko pero no se pudo por distintas circunstancias al final no se logró concretar podría ser así o el más a Keiko el 500 más a Keiko ya significaba que había por lo menos una parte de eso que ya se había entregado a Keiko Fujimori en ese contexto ya estaríamos en el ámbito de diversas hipótesis más que temas probatorios porque claro es posible que Marcelo Odres le haya indicado en alguna ocasión a Barata darle tal cantidad de dinero al partido tal y él habría pensado que efectivamente eso se concretó cuando Barata no cumplió con ello imaginemos ese contexto y entonces luego le dice aumenta tanto cuando en realidad nunca se le dio o sea nos abrimos ya al ámbito de la especulación o puede ser todo lo contrario efectivamente ya se le había dado antes y por tanto ahora ordenan un aumento pero si el punto de partida como usted bien ha dicho hace un rato es se le dio a todos y bien difícil creo yo es verdad que eso lo tienen que probar que le den al cuarto y no le den a los que van primero o sea digamos sería el primer caso en la historia de Odres que le apuesta digamos al caballo que va cuarto o quinto y no a los que van primero ¿no es cierto? pues sí es digamos casi imposible que eso se haya dado de esa manera no obstante el fiscal es el que tiene que sustentar eso documentalmente probablemente o con testimonios por eso la declaración de Barata va a ser importante en ese sentido y ahí también es la misma pregunta en relación al otro caso es decir ¿cómo saltamos al lavado de activos? porque tendría que haber ocurrido para comenzar una fórmula parecida a lo de Antumal y Nadine Heredia que se le entregaron digamos en un departamento en un hotel la escondida eso podría ser por un lado o lo otro podría ser porque ella no llegó a ser gobierno como Antumala después para devolver el favor o podría digamos verse que teniendo una bancada importante en el Congreso ahí también podría entender algunos favores que podía hacerle Odebrecht podría hacerle Fuerza Popular a Odebrecht sí en el supuesto en el contexto en el que por ejemplo las defensas plantean y digan bueno aquí no hay delito porque ella nunca llegó a diferencia de Antumala a ser gobierno no para el lavado activo no es necesario que seas funcionario público o sea suficiente con que tú como ciudadano cualquiera recibas un dinero o transfieras o conviertas un dinero un activo que tú tengas el conocimiento o puedes presumir que es de origen ilícito suficiente con eso no necesitas el gobierno ahora pudo ser un condicionamiento para que a través de las fuerzas del poder legislativo puedan impulsar algunos proyectos este a través de acuerdos en el Congreso y demás puede ser también otra hipótesis y tendría que prestarse en cuáles ¿no es cierto? claro en cuáles lo importante aquí es igual también analizar contextos si es que el fiscal logra probar que efectivamente ese dinero ingresó al partido de fuerza popular ¿cómo ingresó? ¿se declaró o se simularon aportantes fantasmas para tratar de maquillar tremenda cantidad de dinero la hipótesis? la hipótesis del fiscal la de los cocteles es lo que él dice le resulta poco creíble porque ellos han dicho que a la OMP que hay 4 millones más o menos que lo hicieron por cocteles entonces el fiscal dice que raro cocteles 4 millones en 7 cocteles digamos es como un montón de plata que es difícil de probar planteando que esa fue la vía entonces ahí es donde él se pregunta si no puede haber sido esa plata que le dio Marcelo Odeber y eso es lo que lo que tiene que digamos tratar de hacer calzar en torno a lo que le diga barata sumado ello al tema de ciudadanos que figuran como aportantes pero que han declarado que nunca han aportado exactamente ese es el otro lado ¿no cierto? por ejemplo estos casos que el fiscal ha identificado en la región San Martín que dicen que aportaron 5 mil dólares y que después se sorprende y dice yo nunca aporté sino que nos hicieron firmar eso porque tenían que regularizar algo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales eso si puede configurar un escenario en el que ellos sabían que habían inyectado plata ilegal y que estaban tratando de generar un ambiente ficticio para demostrar lo contrario el lavarlo ese es el lavado de actividades el lavado de la apariencia y la legalidad entonces la fiscalía tiene estos dos casos y los tiene que construir a partir de prueba indiciar y eso hay que tenerlo claro va a ser muy difícil que se escuche un audio de alguna conversación una negociación y lo otro la declaración de barata lo que tiene que servir es para eso barata es quien tiene que dar esa información que le aclare todos estos puntos aislados al fiscal ahora pero si no le aclara barata tendría él algo en contra es decir yo venía porque Marcelo me ha dicho que tú tienes los detalles y tú no me estás dando detalles por lo tanto te vamos a castigar con tal o cual cosa podría simplemente la expectativa de la información que este señor podría brindar se caería y no podría corroborarse una versión específica y por tanto no accedería al beneficio de color eficaz ahora y la colaboración eficaz al que está encaminándose hacia donde se está encaminando barata en el Perú es para todos los casos o para los casos que Hamilton Castro está investigando porque ese es el otro tema porque aquí están yendo por Partido Nacionalista Fuerza Popular Hamilton Castro tiene los otros casos que van desde el Presidente de la República Toledo y otros ¿no es cierto? ¿podría caerse porque no dijo en estos casos de lavado de activos lo que tenía que decir su colaboración en los otros casos o no? no 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 el espectro de colaboración es amplio nuestra legislación incluso establece que una persona que está procesada por un proceso A puede pedir colaboración por un proceso que ni siquiera se ha abierto o sea puede ser colaborar eficaz en varios procesos no es que uno se hace colaborar para todo no se puede hacer en varios lo ideal es que en atención a la voluntad que expresa esta persona que ha cometido un delito brinde el 100% de la información que sabe que no se guarde nada que no oculte nombres y demás eso es lo ideal claro sí y otra cosa que pregunta acá en relación a lo que conversamos hace un ratito Keiko Fujimori en el proceso electoral previo por lo menos en el del 2011 era congresista ¿no? claro y se tenía una condición de funcionario público es decir si uno dice como congresista podía haber favorecido ahora de repente la ruta es más difícil pero que un funcionario público por el solo hecho de serlo debería conocer que digamos eso es incompatible con su labor el recibir plata de una empresa que puede estar cuestionada ¿le podría complicar eso la vida? sí un criterio más para imputarle cierto nivel de reproche en su conducta ¿no? de acuerdo doctor es Cristian Sali quería preguntarle ahora para que nos ayude a entender si esta como dicen algunos congresistas Mauricio Mude usa mucho esa frase esta grima política tiene o no asidero en términos legales o procesales por ejemplo ayer toda la discusión ha sido por estas son las preguntas que la comisión Lavallato está mandando a los ficales para que se le abarata es decir los congresistas pueden porque pueden hacer lo que le da la gana mandarle las preguntas pero el fiscal está obligado a recogerlas y decir ah ya esto me ha mandado la comisión también se las hago no el ministerio público es un órgano constitucionalmente autónomo ¿qué quiere decir esto? que ni el poder judicial ni el congreso ni el poder ejecutivo pueden decirle ordenarle cómo trabajar cómo cumplir su función de investigación específicamente en este caso ni qué cosa preguntarle a una persona eso en primer lugar el fiscal no es una especie de mandadero del congreso es imposible esa idea es antidemocrática totalmente no se puede dar hay una comisión que dentro de las facultades del congreso está desarrollando también en una investigación política por el tema de la vallato y cuando ellos consideren que necesitan tomar la declaración de tal o cual persona la citan o sea persona a donde está esa persona pero no lo pueden hacer a través del ministerio público en una investigación autónoma que está desarrollando o sea para decirlo en términos coloquiales es en realidad pura finta digo uso un término coloquial es un acto como todos los que vemos a nivel de congreso lanzado a la tribuna más de impacto político más orientado a eso ahora el fiscal que como funcionario público como mes de parte su mes de parte va a recibir esa documentación cuando analice eso puede ver de pronto que hay un aspecto de investigación y explica lo que hace es ah bueno esa pregunta yo la tomo yo como fiscal la hago pero no es que cuando esté interrogando a Barata va a sacar su pliego y decir bueno ahora toca las preguntas del congreso es impensable habrá notado ayer que la disputa en el congreso era y por qué solo 4 sobre ese caso por qué no le mandamos 5 por qué no 10 yo le preguntaría esto yo le preguntaría lo otro y lo otro es si bien es cierto y eso me lo aclaró aquí el doctor Rafael Vela Barba que es el fiscal coordenador de lavado activos de que efectivamente van por dos casos si no pueden preguntar por los otros porque si no primero no tienen conocimiento de los casos y segundo estarían interfiriendo con la labor de otro fiscal pero si me dijo que si espontáneamente ellos dijeran asuntos generales como por ejemplo a ver lo que usted me pregunta por Keiko Fujimori se enmarca una política que teníamos nosotros nosotros le pagamos a todos los candidatos ahí le podrían preguntar ah usted ahora que nos comenta eso que otros candidatos como Keiko Fujimori recibieron plata él tendría que hablar sobre eso es lo que conocemos como repreguntas cuando el declarante brinda información más allá de la que es objeto de esa investigación el fiscal está obligado a ahondar en esas otras preguntas ¿por qué? porque él es el persecutor del delito y entonces imaginemos que en un contexto un declarante dice así como le pagamos a Juan Pérez le pagamos a Pepito a Jaimito y a tal el fiscal no puede decir ah no solo háblame de Juan Pérez no puede decirle eso el fiscal está obligado bueno y cómo se le pagó a los otros tales para qué para abrir otras investigaciones y más adelante si es que es necesario ampliar esa declaración de acuerdo o sea hay que tener también eso en claro o sea si bien hay dos días programados para la toma de declaración del señor Jorge Barata es posible que si el fiscal ya luego analizarla en el interrogatorio ve que hay más información que puede sobre la cual puede consultar puede programar una ampliación de declaración más adelante de acuerdo pero claro tenemos un poco el antecedente de una declaración de Marcelo desde la primera en Curitiba con fiscales peruanos también donde él de manera espontánea habló en términos generales sobre lo que pasaba con otros personajes y ahí los fiscales que fueron no le preguntaron y cuando se les dijo después oiga por qué no le preguntó dijeron bueno es que yo no fui por ese caso no no ese es un error no podía repetirse por eso son investigadores claro o sea no podría darse esa situación no debiera darse esa situación porque abres un espacio de impunidad o sea tienes que investigar sobre todo ahora no se puede desvincular lo político de lo legal o de lo judicial pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo para quitarle digamos lo que puede contaminar lo político la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski no es cierto porque se ha sabido que en este interrogatorio no pueden preguntar sobre él porque es un caso que lleva Hamilton Castro salvo que Barata quiera hablar de él y tengas que seguirle preguntando que es probable que pueda pasar eso pero la pregunta es habida cuenta de todo lo que hemos ido conociendo en el camino sobre el presidente Kuczynski la manera particular de como sus empresas inclusive una unipersonal se movía en su relación con Odebrecht para obras que después él como funcionario firmaba o facilitaba se puedan firmar ¿qué tendría que decir el presidente? está complicado o sea ¿cuál sería? ¿cuál es su situación? al margen de la procesal ¿por qué no? pero ¿cuál es su situación con todo lo que se conoce desde su punto de vista? lo que pasa es que cuando uno trabaja estos casos de delitos de corrupción funcionarios el efecto político va a ser siempre innegable es inevitable porque estás investigando a gente con poder o a quien ha ejercido cargos de poder entonces siempre las acciones legales que la fiscalía o la procuraduría o la defensa va a plantear van a tener una gran repercusión política y el espectro político siempre va a contaminar la investigación es así en el caso puntual de Pedro Pablo Kuczynski si no fuera presidente yo estoy totalmente seguro ya estaría en condición de procesado ya estaría con una investigación preparatoria por lo menos en el caso de la interoceánica o sea el contexto que todo lo que hemos apreciado nos muestra es que su rol en el caso de la interoceánica fue un rol activo como ministro y si eso lo vinculamos a las relaciones que ha tenido con Odebrecht sin duda ves lo que comúnmente en este ámbito conocemos con la puerta giratoria o sea vas pasando del sector público al privado con los mismos intereses e impulsando esos intereses privados desde la administración pública para un fiscal eso sería suficiente para incluir por lo menos a esta persona en un proceso hoy que cosa está impidiendo eso la prerrogativa que tiene como presidente pero más adelante cuando esa prerrogativa acabe sin duda que va a estar involucrado en el proceso por lo menos a efectos de una investigación ahora eso que usted llama puerta giratoria traducido digamos en términos punibles o penales que significa porque ha habido justificaciones que han ido si el presidente me va a desordenar el presidente si efectivamente quienes lo conocen saben que él no sabía lo que hacía Sepúlveda él es una persona así ¿se puede justificar de esa manera o es un delito? porque hay gente que lo pone en el ámbito más de que no fue prolijo o que en el peor de los casos no sabía lo que estaba pasando al otro lado pero es un delito o solamente una cuestión ética moral de un comportamiento discutible no esas alegaciones también son de índole político no son alegaciones que tengan un peso jurídico cuando a un fiscal se le va a dar cuenta de oiga porque si usted sabía que tenía vinculación con esta empresa porque usted aprobó este contrato no le dice ah no que yo era un desordenado no 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 pero Pablo Kuchinsky no es un sujeto bonachón improvisado que llega a la política tiene antecedentes de décadas atrás donde ha habido incluso cuestionamientos por gestiones desde la administración pública en la que participó y cuando uno es funcionario público sabe muy bien cuáles son sus restricciones cuáles son las incompatibilidades desde el plano ético administrativo civil y penal uno lo sabe perfectamente y no es que uno sea un desordenado y que ya ah bueno ahora me decían al ministro a ver vamos a ver cómo trabajamos esto no o sea uno sabe muy bien las barreras a las que uno se expone su vida se restringe funcionalmente a lo que va a ser entonces ese argumento descartado aquí lo que hay son indicios de negociaciones incompatibles y de delitos de colusión eso es lo que hay acá y seguramente por eso más adelante podrá hacérselo una imputación o sea digamos y usted lo que ha dicho hace un rato si él no fuera presidente ya estaría por esos delitos en un proceso en un proceso por lo menos para esclarecer esa situación y políticamente lo que él tendría que hacer es algo muy sencillo decir la verdad si es que nada tiene que temer y no esperar declaraciones de barata primero para evaluarlas o sea salir al frente y decir bueno aquí lo que ocurrió fue esto si eso es la verdad tendrá que defenderlo hasta el final si no va a tener que buscar una estrategia hasta la que podría ser la de cogerse al silencio de acuerdo pero usted digamos que tiene experiencia y ha tratado con ex funcionarios que han estado inmersos en casos de esa naturaleza esta actitud de esperemos a barata o de no ir a la comisión la vallato o que ahora le han tenido que decir que lo necesitamos en 10 días no viene va a pasar a la condición de investigado son como mecanismos de alguien que siente que si ha cometido algo que es ilegal y que está tratando de como alargar el tiempo le da esa sensación la del presidente como comportamiento en el ámbito legal si 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 legalmente ojo él tiene todo el derecho incluso hasta callar en una investigación es su es su derecho estamos en el plano político en el que estamos no ante cualquier ciudadano sino ante el primer ciudadano del país que es el presidente de la república y ese ciudadano tiene que tener una característica primordial que es la de una intachable trayectoria ética moral con todos los cuestionamientos que se han dado obviamente ya no hay eso por eso es que se plantean los pedidos de vacantes y demás o sea lamentablemente eso da pie a que también desde otros ámbitos políticos pues se aproveche eso y se quiera atacar entonces tenemos ahí un grave problema hoy en día como país estamos desestabilizados políticamente el gobierno no está avanzando en lo que tiene que avanzar está más concentrado en mantenerse en el poder y defenderse defenderse como presidente entonces tenemos un gran problema pero no es un problema derivado de las investigaciones no la fiscalía está haciendo correctamente la labor que le corresponde este es un problema derivado de la corrupción o sea hay que verlo así muchas veces yo escucho a todos los analistas económicos que dicen que terrible como es que nos vemos truncados estamos estancados por las investigaciones la tienen los fiscales por investigar y no los funcionarios para dar todo mal y es el mismo mensaje del gobierno no hay que dar decreto de urgencia para evitar que las investigaciones perjudiquen a las empresas falso o sea aquí estamos sufriendo como país y estamos pagando las consecuencias por responsabilidad de los malos funcionarios y los malos empresarios por corrupción si tengo que terminar doctor Cristian Sález pero quiero hacer una pregunta que viene de lo que usted dijo antes entonces por su argumentación me da la impresión que usted lo que piensa es que el presidente de la república está interesado en mantenerse como presidente centralmente porque ha entendido que esa es la mejor manera de defenderse sin duda el cargo de presidente hoy es lo que le impide estar en curso en un proceso penal es lo único que lo impide datos, indicios hay y daría la impresión de que por eso es que tienes digamos esa necesidad de mantenerse en el cargo y ya no tanto la que puede haber sido en otro momento genuina cuando lo querían bacala como de lugar que era pues de seguir siendo presidente daría la impresión ¿no? le tiene esa sensación yo creo que entre mantenerse y aferrarse el cargo para protegerse y el mantener el cargo presidencial para hacer algo por el país está primero está primándolo primero lamentablemente de repente se está viendo en el espejo de Humala imagino dice Humala dejó de ser presidente y terminó de ser presidente ¿cree usted que él puede estar pensando dejo de ser presidente y puedo cambiar mi apellido automáticamente y convertirme en Humala? bueno quizás más tarde que temprano eso ocurra que va a estar en la situación de Humala sin duda grave ¿no? doctor Cristian Jala muchísimas gracias por venir a explicarnos con tanto detalle y claridad todos estos temas así que usted tiene que escuchar a los que saben porque digamos cuando un político lo que quiere es de todas maneras darle una interpretación particular para llevar abajo para su molina entonces es bueno escuchar a los que conocen muchas gracias tengo que ir a una pausa rezo en un instante y seguimos aquí en No Hay Derecho para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal soy Galo Vázquez Silva vivo en la comunidad nativa de Cuninico a 10 horas de la ciudad de Iquitos desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo pero a pesar de todo el estado no nos hace caso somos seres humanos somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú de este total el 84% son conflictos socioambientales únete la campaña yo defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra a ver, a ver señor usted sus documentos yo solo estoy viendo el par de los comisarios nada, nada señor no tiene documentos entonces vamos a la comisaría pero yo bebo cerca nada, nada suba nomás una persona solo puede ser detenida cuando es sorprendida cometiendo delito o por mandato expreso del juez si es detenido en cualquier otro momento se estaría cometiendo una detención ilegal porque no hay derecho es un mensaje de IDL Radio Justicia Viva y esta emisora RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 8 y 14 minutos de la mañana estamos de vuelta a quien no hay derecho está con nosotros aquí en nuestros estudios el congresista Richard Arce él es congresista de Nuevo Perú que como usted representa a la región Apurímac y eso es siempre importante decir a los congresistas porque los congresistas deben por lo menos deben tener un ancla un arraigo en las regiones que los han elegido porque a veces salen muchos congresistas en los medios y no dicen si es que hay una buena relación por ejemplo con su zona Richard Arce viaja mucho a su región entonces está muy en contacto con él y hace parte de Nuevo Perú que como ustedes saben es digamos un grupo que inicialmente era parte del Frente Amplio pero al final creo yo en términos digamos políticamente correctos pues decidieron hacer una vía por separado en el Congreso porque ya internamente y él lo expresó en más de un momento había tensiones que ellos consideran insalvables hoy son dos bancadas la del Frente Amplio y la de Nuevo Perú él es de Nuevo Perú congresista Arce que gusto saludarlo muy buenos días el gusto para mí muy buenos días como siempre es un gusto poder compartir más aún en una coyuntura bastante especial que está viviendo el país mucha gente y me incluyo el país ha estado atento al tema de la declaración del señor Barata entonces el día de hoy vamos a conocer un poco más del grado de responsabilidad que podrían tener algunos líderes políticos porque lamentablemente eso es lo más grave la clase política que está involucrada en este mega escándalo de corrupción que se llama la vallada ahora pero usted cree que Barata digamos va a no sólo hablar sino hablar lo que corresponde es decir en su condición lo que correspondería es que dé la mayor cantidad de detalles que puedan ser suficiente para el ministerio público para o imputar ya responsabilidades concretas a algunos líderes políticos o para abrir líneas de investigación que vayan más allá de lo que tienen ahora pero hay gente que duda de lo de Barata dice Barata va a administrar sus dichos o sea con Walla probablemente vaya más allá de lo que ha dicho y lo termine ya pero va a hablar de Keiko y de Keiko de repente ve su bancada en el Congreso ve que tiene una vigencia política importante y va a decir menos ¿qué cree que va a pasar? lo primero es que estamos en el plano de la especulación porque no conocemos la estructura de las preguntas pero sobre todo no conocemos la línea de investigación de la fiscalía que con todo derecho ellos están definiendo y por eso es importante fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público para que sea una institución seria partamos de esa premisa lo segundo el señor Barata está en el marco está haciendo esta declaración en el marco de un acuerdo de cooperación internacional entre las fiscalías tanto del Brasil como del Perú donde se ha definido una serie de parámetros para que pueda hacer una declaración entendiendo que él está sometido a este sistema de delación premiada que es una especie de colaboración eficaz que existe en nuestro país donde él tiene la obligación de las afirmaciones que va a emitir justificarlas y argumentarlas con pruebas con sustentos porque caso contrario él podría poner en riesgo su propio pedido ante la justicia brasileña y podría caer su delación premiada y al final podría recibir una condena de cárcel mayor como en el caso del señor Marcelo sabemos que él ya está en su domicilio con prisión domiciliaria después de haber sido sentenciado a 18 años de cárcel gracias a la información que ha ido entregando al sistema de justicia tanto brasileño y ahora también necesitamos que entregue al Perú para aclarar este involucramiento que tiene la clase política ese es un buen ejemplo digamos de lo que o cómo funciona la colaboración eficaz Marcelo fue efectivamente sentenciado a 19 años y ahora creo que tiene 5 o 6 que lo va a pasar en prisión y creo que con algunos beneficios que el camino puede tener inclusive más allá de lo que ya tiene ahora eso es lo que también está de alguna manera tratando de cuidar barata en su propio caso ¿no es cierto? ahora pero ¿qué cosa sería para usted óptimo se pueda desmenuzar en ese interrogatorio hoy y mañana? le pregunto por ejemplo sobre el caso de Keiko Fujimori ¿qué sería de su punto de vista lo que es bueno saber de lo que ahora usted como ciudadano como nosotros tiene todavía algunas dudas o si no sospechas? sí y yo hice la introducción porque tengo la expectativa claro de que el señor barata puede informar adecuadamente en relación a lo que sucedió en realidad y ahora respecto a Keiko Fujimori es evidente que hasta la fecha nadie sabe cómo financiaron estos famosos cocteles millonarios nosotros en la comisión la vallato y humildemente fui la persona que le combinó para que nos entregue información del detalle de quienes habían sido los aportantes cómo fue esto de los cocteles millonarios cómo es posible que se pueda sacar un millón en una noche sí puede haber gente colaboradora que con muy buena predisposición puede entregar pero eso tiene que estar transparentado con información debe haber un simple registro ella dijo que sí y se comprometió a entregar a la comisión la vallato hasta el día de hoy no hay nada de esta información tampoco se acordaba de quienes eran los contadores de su partido es decir no tenía eso en un segundo en un segundo momento le volví a preguntar el tema y también lo incidió el señor Gino Costa congresista de PPK y Keiko Fujimori manifestó que iba a entregar toda esa información que no se recordaba entendíamos que de repente en el momento no tenía la información pero lo objetivo lo prudente sobre todo para cuidar la presunción de inocencia es que entregue esa información y eso no entrega es ahí donde me gustaría que el señor Barata informe de cómo fue el financiamiento a fuerza popular cómo le entregaron el dinero a fuerza popular para que pueda financiar la campaña a cambio de qué cuáles fueron las condiciones porque nadie regala dinero nadie entrega dinero a cambio de nada y conociendo el modus operandi que ha tenido este conglomerado empresarial que ahora está involucrado en este caso de corrupción sabemos que financiaban campañas para después ganar licitaciones licitaciones sobrevaloradas licitaciones que me ponían en perjuicio al erario nacional y que al final era un robo al estado claro pero digamos el que llegó a ser presidente fue Ollantumala y Keiko Fujimori no llegó a ser presidenta más bien el argumento de los Fujimoristas es por qué tendrían que haberle pagado a Keiko Fujimori para pedirle favor sobre qué si ya nunca ha gobernado es una apuesta como la carrera de caballos si hacemos la analogía con respecto a los caballos dice usted con respecto a los caballos es una apuesta que tú en este caso los empresarios apostaban a los principales candidatos que tenían mayor preferencia y posibilidad de serias de ganar la elección entonces apostaban al candidato A al candidato B al candidato C y uno de ellos iba a salir ganando y él era el que les iba a retribuir de acuerdo porque digamos el propio Barata ha dicho en un video que ayer ha puesto de reporteros que a Ollanta le dieron a reganarientes por lo menos no era la posición barata de dárselo porque decía este va a cuarto en primer lugar segundo acá es un apestado nadie lo quiere y además ese está en contra de la inversión y no puede generar problemas pero tenía un buen padrino ¿no? si tenía Lula la Silva un buen padrino que era el PT y era Lula la Silva y efectivamente que ese es el otro tema sobre el cual quería preguntarle para cerrar ahí en la idea te das cuenta que esa era la estrategia y el modus operandi y lo han hecho en otros países financiaban campañas con el objetivo de después de uno de sus fichas que ellos apostaban podía ayudarles posteriormente con las licitaciones por ende era parte de la inversión ojo en nuestro país la legislación no sanciona penalmente el financiamiento de campañas ahí hay un vacío legal pero evidentemente el entregar dinero y no informar también es una falta y el segundo plano donde están queriendo agarrar los fiscales es por el tema del lavado de activos o sea nadie puede recibir dinero del aire y empezar a disponer a diestra y siniestra claro pero digamos el delito pero el delito solo se configura si es que primero ellos conocían del origen ilícito del fondo o sea tenían que haber sabido que venía de la oficina de operaciones estructuradas y lo otro es que buscaron maneras para ocultar que pueden ser los cocteles en un caso y en el caso y antumala también con los aportantes fantanas pero lo que quería ir también preguntándole sobre este tema es sería bueno conocer a qué congresistas financiaron también porque lo que ha dicho Marcelo Odebrecht que hay determinados políticos o funcionarios que ellos ya no veían porque eran para ellos muy menudos ¿no es cierto? y que eso los veía él o la consorciada en el país es decir Gany Montero y otros también pagaban aquí a sus congresistas ¿cuántos de los colegas que están sentados a su diestra o siniestra deben haber recibido? porque imagino que en Nuevo Perú no hay nadie que haya recibido ¿no? Entiendo que ese va a ser un tema bien controversial porque muchos de ellos probablemente han sido elegidos estén en este momento en ejercicio congresal y va a ser un tema que va a tener que asumir el Congreso con mucha responsabilidad porque si somos duros con los candidatos presidenciales o con el presidente que estuvo en el cargo y que tiene serias serios indicios de actos de corrupción tenemos que tener la misma dureza ese famoso dicho de Otorongo no come Otorongo tiene que desaparecer tenemos que ser drásticos contra la corrupción no hay medias tintas tenemos que confrontarlo y si se detecta y hay información se corrobora datos que un congresista ha sido financiado que inicie el proceso oficial que se le levante la inmunidad parlamentaria ahí está la responsabilidad que tiene el Congreso porque caso contrario estaríamos blindando actos de corrupción porque de esa manera ahora hay algunas bancadas que resultan en este esquema más sospechosas que otras pero hay otras que de repente no tanto pero podrían tener en caso Nuevo Perú y Frente Amplio no hay duda alguna de que alguien pueda haber recibido alguna campaña o tienen ustedes cuando han conversado por ahí no vaya a ser que alguien le haya caído algo también porque ojo lo que ha hecho Odebrecht es también no solo pagar a los que iban a ganar sino a los que iban a hacer oposición digamos en Venezuela por ejemplo ha dicho que pagó a la oposición venezolana y también le dio a Chávez y a Maduro después ellos no tenían bandera no no en Colombia le ponían a Santo y le ponían a Uri o sea digamos ellos no tenían esa lógica pero en esa lógica de yo digo soy Odebrecht a ver ¿quiénes me pueden fastidiar en el Congreso? pues los izquierdistas que están ahí eso van a empezar que la fiscalización y todo y ahí ahora vamos a hablar de eso pero lo que quiero decir es digamos ¿ustedes están libres de sospecha en torno a ese tema o tienen algunas dudas que puede haber alguien caído en esa tentación? yo te hablo en nombre del Nuevo Perú tengo el honor de poder compartir con gente como Manuel Lámber un hombre consecuente de tantos años de lucha de la misma manera Marisa Glave con toda su trayectoria política veo personas con mucha interesa con mucha solvencia moral imagínate me siento orgulloso de estar en este grupo porque yo vengo de la política regional yo he sido candidato en mi región en Apurímac mi desenvolvimiento político ha sido allá en la región esta es una gran oportunidad que tengo de llegar hasta Lima para poder marcar posición en una izquierda nueva progresista entonces yo con la mayor transparencia creo que en el Nuevo Perú no veo absolutamente a nadie no pero ustedes no son Nuevo Perú solamente no fueron hacia el comienzo ustedes eran el Frente Amplio y tenían 20 se partieron en el camino por consideraciones que no vamos a entrar ahora pero que eran razonables en su momento pero digo tendrían que hacerse cargo de los 20 que entraron porque eso fue lo que hicieron la campaña y en el Frente Amplio creen también que no ha pasado yo pienso que no tampoco podemos tener diferencias podemos hasta tener posiciones antagónicas pero a ese extremo sería realmente decepcionante aunque también vamos a ser claros en la izquierda también a veces secuestra vaya a ver usted lo que sucedió en Tía María el famoso lentejero si no pero usted dijo hace un rato también el caso concreto de Lula por supuesto o sea digamos la derecha acá pretende desacreditarnos pretende estigmatizarnos nos quiere poner en un solo saco a todos y no es así hay gente que es honesta es transparente hay gente también involucrada en actos de corrupción y hay que denunciarlo claro pero digamos hay izquierda también que a veces está en el gobierno y transgrede derechos humanos hay que denunciarlo porque nuestra posición no es por la filiación ideológica nuestra posición es por la defensa irrestricta la detrás de los derechos humanos para no entrar a un tema que es mucho más amplio y por lo tanto complejo quería decir en temas de corrupción lo de Ollantumala y lo de Susana Villarán en la Municipalidad Metropolitana de Lima al margen de que Susana haya tenido que ver con los actos directos de corrupción yo conozco a Susana y creo que no ella personalmente ha tenido que ver pero digamos su gestión está involucrada una serie de hechos que son bien dudosos en términos de estos malos manejos de fondos pero la pregunta es eso por ejemplo no es algo pues que la izquierda tiene que cargar porque finalmente son dos gobiernos que se presentaron como siendo izquierda tenemos que asumir cargamos los pasivos y lo importante es deslindar con esa responsabilidad y por ejemplo en el caso específico de Susana Villarán sería excelente que ella ayude a esclarecer en esa percepción que tenemos que yo también pienso que es inocente en este tema que más bien hay un aprovechamiento de su gente de su entorno pero desde la percepción de la población es que ella está involucrada entonces la forma para poder esclarecer y transparentar es que ella debería informar cuál es el nivel de relacionamiento que hubo con estas empresas porque nadie se cree el cuento ese de un funcionario que dice que le hicieron filmar un papel en blanco y le aperturaron una cuenta en Andorra por favor eso es inverosímil nadie es un sano juicio con tres dedos al frente es un insulto a la inteligencia para empezar yo debo decir que conozco a Abel Prado inteligentes y no creo que haya firmado un papel en blanco no lo conozco pero yo si lo conozco yo si lo conozco y creo que ahí tiene que por supuesto asumir su responsabilidad y todos los que estuvieron ahí metidos pero lo que quería ir con eso es en el caso del interrogatorio hoy día a Barata sobre el tema de Nadine y Antumala no están preocupados que pueda salir algo de Verónica Mendoza que pueda decir bueno si en algún momento tratamos también con una persona que era directamente vinculada a ellos porque Verónica Mendoza digamos hay que reconocer dos cosas una que fue fundadora del Partido Nacionalista y lo otro es que se salió a tiempo del Partido Nacionalista que fue la primera en salir una de las primeras la primera en salir y su trayectoria más que todo fue cuando tuvo la oportunidad de estar en Francia estudiando y ahí se conoció con la pareja de Tumala y ahí empezó la relación y después regresó otra vuelta a Francia para terminar sus estudios y el 2011 cuando hubo la elección la invitaron a participar y participó en las elecciones y ganó como legisladora y ganó como legisladora y cuando hubo la matanza porque hay que expresarlo con la crudeza que corresponde en Espinar represión policial hay renunción y renunció ella y también pero fue muy cercana a Nadine y a Iván Tumala por lo mismo que usted en su momento pero eso no te hace responsable no estoy imputándole nada lo que estoy diciendo es si ustedes tienen algún nivel de preocupación de que en estos desagregados que pueda ser barata puedan terminar diciendo no no ninguno al contrario el haber simpatizado y lo hemos hecho nosotros también hemos apoyado Iván Tumala porque veíamos una expectativa de una posición progresista veíamos a los líderes de izquierda que estaban ahí somos conscientes de eso igual sucedió con Toledo pero eso no nos hace responsable de los delitos penales que hubieran cometido estos señores y que lamentablemente es una gran decepción porque en su momento se apostó y eso es también una carga que tenemos que asumir como experiencia para no volver a repetir si en esta lógica de que Odebeck o las empresas vinculadas a esto como Juan Pari bien ha dicho este cártel brasileño le pagaban y hablábamos de eso hace un rato también a la oposición para ver cuál cree que haya sido la relación con el APRA porque el APRA en el 2011 y el 2016 no tenía la mínima posibilidad de ganar las elecciones no tenía o sea no había manera de que pudieran ganar o sea ninguna salvo la encuesta de IDICE las otras todas decían que no pasaba del 6-7% cosa que la realidad después mostró muy claramente pero por qué entonces Marcelo Odebeck y otros han dicho que si le ponían al APRA porque había compromisos pendientes como compromisos pendientes empiezo a hacer la inferencia lógica hubo muchos favores políticos durante la gestión les entregaron obras de licitación megaproyectos y está comprobado que han pagado una coima en el caso del tren eléctrico el señor Cuba viceministro de comunicaciones no de transportes que no tiene nada que ver con transportes comunicaciones porque son dos ministerios con dos sectores se ha comprobado que ha recibido dinero y a través de una red de testaferros o funcionarios no más la coima se la dieron antes que sea funcionario o sea como sabiendo que a él iban a nombrar para hacer eso si me has dado me has hecho el favor de facilitarme procesos para que yo pueda ganar alguna licitación me debes algunos favores ahora Juan Pari tiene una teoría esa es la teoría es una es una suposición evidentemente yo no tengo los elementos de juicio pero hay una secuencia lógica racional me has hecho favores y ahora te cojo los favores Juan Pari tiene digamos más que un razonamiento de esa naturaleza porque algo más usted sabe que el APRA es una estructura que ha logrado copar muchas instituciones del estado salen gobiernos y usted escucha los técnicos que trabajan en ministerios vienen desde el gobierno aprista porque tal vez hayan logrado ese nivel entonces no pueden estar en la cabeza pero están en el sistema tal vez por ahí puede ser el interés también es otra inferencia que podamos bueno yo le hacía referencia a Juan Pari porque él tiene una lectura una entrada distinta es lo que dice es que ellos sabían que no iba a ganar a Alan García pero sabía que si podían meter a 5 o 6 congresistas con mucha habilidad de manejo del congreso para paralizar todas las investigaciones y de hecho él dice que él fue víctima de algunos apistas y fujimoristas que en la comisión que él presidió pararon todo para que no se investigara sobre todo a García y sobre aquel con fujimor y puede haber sido eso inclusive Ollantumala también recordemos que tenían mayoría si es muy probable porque en realidad hay que reconocer Juan Pari hizo un gran trabajo pero fíjate ni siquiera se llegó a discutir menos se llegó al pleno para que se pueda emitir un informe sustancioso con toda la información de la investigación el dictamen de minoría siendo presidente la comisión muestra que ni siquiera le dieron el valor pero el día de hoy la propia comisión Lavallato presidida por la congresista Bartra lo utiliza como una especie de Bademecu lo llevan como documento fuente para iniciar todas las investigaciones ahí viene el serio cuestionamiento porque el tema de Lavallato no nace el año pasado empieza el 2009 con este famoso castillo de arena la investigación que está en el Brasil durante varios años las empresas brasileñas en medios de comunicación muy con mucha credibilidad negaban a los cuatro vientos si pero digamos si acá nos hubiéramos acá estábamos callados acá estábamos silentes lo que dijo Pari hubiéramos avanzado probablemente y tendríamos el día de hoy mucha más información y tendríamos datos precisos para que la fiscalía pueda hacer acusaciones reales a los responsables porque en la calle la gente siente un ambiente de impunidad la gente está muy molesta hay una crítica abierta a la clase política y nos involucran a todos lamentablemente pero quería justamente preguntarle por eso la vacancia se está desinflando ¿no es cierto? o sea digamos en términos reales digo porque la vacancia en el Congreso es con votos número de votos Kenji cada vez está sacando más han dicho que de aquí a junio van a ser 16 por lo menos o sea se van a coger 5 más y el fujimorismo ya está en 59 que baje a 55 con eso no llegan a la vacancia entonces tendrían que convencer a esos 55 y convencer a más gente de otras bancadas el APRA digamos ha visto usted Alan Gar Jorge del Castillo tiene una campaña de defensa del gobierno serísimo ha dicho que ustedes son familiares del terrorismo que se queden al lado con los que defendieron al terrorismo que le parece incomprensible ha dicho claro porque tiene dos ministerios evidentemente defiende sus intereses y a usted cree que es eso o sea digamos está devolviendo el favor está defendiendo su espacio de poder la cuota de poder que le ha entregado Pedro Pablo Kuczynski con los dos ministerios ayer escuché al escano decir que ellos ya no estaban tan convencidos de la vacancia en el sentido de que habría que haber elementos más contundentes que todavía no ven pese a que sienten que el presidente hay cosas que tienen que explicar alianza para el progreso digamos está dividido salvo Villanueva y Donaire el resto no van a votar por la vacancia hasta donde yo conozco y estarían ustedes el frente amplio y lo que quiere del fujimorismo entonces por eso el fujimorismo no firma no quiere lanzarse a una piscina por segunda vez que ellos sientan no está totalmente llena mira Gatzel con toda sinceridad en mi análisis si bien es cierto tengo referencia el análisis aritmético para saber cuánto suman cuánto restan yo tengo muchas expectativas ¿qué es lo que vale en el congreso? o sea digamos al margen de siendo objetivos siendo objetivos vale esos votos pero considero que con las evidencias que vienen cada semana descubriéndose y más que todo por un trabajo serio de la prensa e investigación que día a día va sacando más datos considero que va a llegar un momento donde la situación va a ser inexorable donde por más que tengan esas posiciones o esos acuerdos hasta esos negocios bajo la mesa con el gobierno el congreso va a tener que tomar una decisión la presión social va a obligar al congreso que tome una posición responsable y ya lo hemos visto hasta con proyectos de ley la población está teniendo preponderantes pero digamos entonces imagínate lo que va saliendo ojo pero Pablo Kuczynski primero decía que iba a declarar en la comisión Lavallato que no le han permitido declarar después dice va a declarar acá dos o tres semanas después dice no que declare primero Barata ya y estamos como quien dice recibiendo argumentos para no declarar para no informar pero digamos si yo estoy de acuerdo con eso van saliendo pruebas en un momento yo considero que va a llegar a un punto de inflexión donde ya no hay marcha para atrás pero ese momento no es marzo ¿no cierto? ustedes pensaban que comenzando la impresión que no hemos presentado la moción estamos logrando consolidar porque es muy importante que el documento sea ¿pero por qué por ejemplo no firman otros partidos hasta ahora? no es que no han firmado nadie ha firmado no pero por qué no digo ya yo sé no lo han firmado en el sentido físico pero por qué no hay otros que han decidido ya apoyarla abiertamente el fujimorismo está dudando porque lo que está haciendo es viendo si puede retener a sus a sus colegas digamos ahí todavía Kenji Fukuyama está haciendo un trabajo de degranar al fujimorismo día a día este exhibicionismo con el presidente inauguración de obra le está funcionando porque está mandando mensaje a los congresistas que usted sabe porque vienen a regiones lo que necesitan es rendir cuenta sus regiones también y si le ponen el puente le ponen la carretera le ponen el desagüe le ponen eso mejor para ellos entonces eso es una fórmula digamos eficientísima pero es eficiente en términos políticos si claro sume a eso todo el combo este anticomunista que buscan el desorden esta lógica también está funcionando porque está asustando a algún sector sobre todo de la prensa más derecha que dice oye ¿apoyamos o no a estos izquierdistas en el Congreso? o sea le está funcionando ustedes pensaban llegar a marzo mucho más contundente imagino con la con la propuesta de vacancia no considero que el sustento de la moción de vacancia más bien tiene ahora mayores argumentos y esto va a permitir tener el debido proceso para iniciar la vacancia esa es la diferencia con lo sucedido la vez pasada entonces hemos diseñado un documento un borrador con argumentos consistentes acá no hay copia de párrafos por si acaso porque eso era lo delicado de la vez pasada o sea vas a vacar un presidente hazlo bien como corresponde eso se llama debido proceso y no es una venganza por el indulto como ha dicho Mercedes Arauz o sea yo sí creo que lo del indulto fue una traición yo tengo clarísimo eso pero ustedes también pero la pregunta es es una venganza por eso decir oye pucha tú hiciste lo que a nosotros sí nos golpea seriamente y ahora sí vas a ver que venimos por el terreno es un argumento que pretende desacreditar el proceso de la vacancia porque acá la vacancia es por las faltas graves que ha cometido el presidente él no supo respetar su rol privado y su rol público la famosa muralla china se cayó hace mucho tiempo se está demostrando como él en un momento facilitaba el proceso de licitación y después le cobraba mediante consultorías por asesoría financiera y de la misma manera como ha ido mintiendo durante todo este tiempo y las evidencias simplemente están mostrando al país que tenemos un presidente que miente ahora el tema del indulto definitivamente que fue un indulto negociado déjame el nombre de un presidente que no miente de los últimos es complicado no pero dígame uno o sea digamos vamos a vacar carritos a los presidentes porque mienten pañagua te voy a decir ya bueno pero pañagua era de transición y no lo podían vacar pero dígame usted a ver uno no mi recuerdo de que tengo uso de razón presidente es teniente pero hay algunos de ellos con mayor grado de responsabilidad están involucrados en el proceso definitivamente dos preguntas últimas porque tengo que tener mi productor me está haciendo señas que tengo que cortar porque tenemos comunicación con Brasil justamente por lo de Barata dos preguntas se han juntado y por qué con Goyo Santos estamos en un proceso de formación de una nueva constituyente preocupa que Goyo Santos sea una persona digamos cuestionada por temas de corrupción no solo éticamente sino legalmente no nos hemos juntado se ha lanzado a nivel nacional una propuesta progresista para cambiar la constitución porque consideramos que la constitución del 93 aparte de ser espuria es la base para que se haya construido todo este tinglado todo este sistema de corrupción en ese proceso se ha sumado Gregorio Santos y abrimos la puerta al proceso de construcción usted es una persona que ha sido clara y a veces ha claramente diferido con parte de su bancada en algunos temas su bancada general con el Frente Amplio cuando eran más grandes inclusive el caso de Venezuela usted fue uno de los primeros que dijo es una dictadura porque vamos a estar disimulando este asunto pero lo de Santos ¿qué a usted le amerita? ¿le parece que está bien? ¿le parece que es correcto? ¿o habría que haber esperado un poco más? ¿no era el momento? ¿primero hubiera resuelto sus problemas para entrar? no estamos haciendo ninguna alianza política cantamos de esa premisa una foto de Verónica Mendoza con Goyo Santos políticamente es ya están en alianza y Verónica no ha desestimado eso y ha dicho que es parte de una cuestión más amplia estamos en este proceso constituyente no hemos contemplado una alianza con él no hemos contemplado una alianza política sería bastante complejo porque lo primero que tendría que hacer Gregorio Santos es aclarar su situación legal son denuncias graves de corrupción que él tiene que responder ante la justicia y después de eso si pueden conversar ya una alianza siempre la presunción de inocencia si él es declarado inocente en ese momento se podría pensar en una posición hipotética pero no es ninguna alianza te repito es solamente un proceso de ir construyendo el cambio de la constitución y ahí se suman diferentes líneas y la última Verónica Mendoza ha dicho que Venezuela es una dictadura y está bien porque Venezuela es una dictadura no puede ser otra cosa ¿qué podría ser? y hay violación de derechos humanos sin duda sistemáticos es una grave violación de derechos humanos pero ha dicho que hay matiz ¿quiénes matizan ahí con que eso sea una dictadura? somos un partido político y en un partido político hay posiciones divergentes detrás del tema de Venezuela tú sabes que hay una intención de los Estados Unidos para tomar como una medida preventiva entre comillas como ellos le llaman hacer una invasión militar y jamás vamos a estar de acuerdo con ello lo expresó abiertamente con Donald Trump un tipo que dice que le va a dar armas a los profesores para confrontar pero eso no tiene nada que ver las malsanas intenciones de Trump no hacen una democracia convierten una democracia a una dictadura uno tiene que decir esto es una dictadura pero ojo que no usen ese pretexto para invadir pero así tendría que entonces no hay un matiz entonces cuál es el matiz que hay en el partido no entiendo no hay posiciones frente a esa situación porque hay que verlo de manera geopolítica hay que verlo de manera geopolítica si hay una dictadura en Venezuela tú sabes que la crisis alimentaria que hay en Venezuela en este momento es básicamente porque hay un bloqueo de parte de las empresas porque lamentablemente Chávez no invirtió en la matriz productiva para poder auto sostenerse en el tema alimenticio y ahí está el origen entonces también hay que verlo con objetividad lo que viene sucediendo ojo no estoy defendiendo a Maduro al contrario pienso que Maduro está destruyendo todo lo bueno que pudo haber hecho Chávez durante muchos años como recuperar los recursos naturales para el país algo que exigimos también en nuestro Perú Congresista Richard muchísimas gracias como siempre a conversar con nosotros ha sido el Congresista Richard Arce de Nuevo Perú que ha conversado con nosotros de Apurímac también estamos en comunicación telefónica me dice mi productor ahora vamos a recuperar la versión pero vamos a una pausa si te parece Carlito vamos a una pausa de Manuel regresamos en un instante estamos aquí en Nueva Derecho y tras la pausa conversamos con el abogado del expresidente Ollanta Humala el doctor ya estamos en comunicación si quiere lo sacamos ahora Julio Pinoza que está allá en comunicación con nosotros si estamos doctor Julio Pinoza que gusto saludarlo muy buenos días solo quiero decir a mis oyentes que usted está en Brasil en este momento y va a participar del interrogatorio a Jorge Barata que se inicia dentro de unas pocas horas ¿verdad? Así es Blácter buenos días ¿cómo estás? en efecto estamos ya prácticamente a pocas horas de que se inicie esta ronda de diligencias obviamente con la expectativa que implica una declaración como esta pero digamos confiados en que se tiene que seguir las pautas del debido proceso de las fiscalías tenemos respeto en las reglas básicas que corresponden a una diligencia de esta naturaleza y estaremos atentos a lo que vaya a decir el señor Barata ahora sí doctor Espinosa digamos poniéndose en los diversos escenarios en torno a lo que pueda o no decir Barata escuché ayer decir al doctor Pedraza que no les preocupa porque lo más probable es que solamente se ratifique en torno a lo que ya dijo en diciembre del año 2016 que dicho sea de paso ayer por idea de reporteros hemos visto los videos donde con detalle se refiere a cómo entregaron la plata a Ollantumala a Nadine Grego o al partido nacionalista y en por lo menos una oportunidad directamente a la propia Nadine Heredia ¿ese es el escenario óptimo de ustedes que sólo confirme eso que se retracte o podría ser perjudicial para su defensa que de otros detalles y de algunos otros elementos que puedan terminar perjudicándolo? Mira, por lo que hemos más o menos conocido incluyendo la información que el día de ayer se ha difundido y de las reporteros esa sería la línea o sea que el señor Barata nos repita lo que más o menos dijo hace poco más de un año antes de que alzame con caso pero para hacerlo lo más importante es lo que viene después porque fíjate esta diligencia tiene el nombre de declaración testimonial pero ello es solamente un rótulo formal lo que hay que entender es que el señor Barata según su propia versión él tiene además según información oficial condición de colaborador eficaz tanto en la justicia brasileña acá ante las autoridades brasileñas como condición de colaborador eficaz ante la justicia peruana y entonces al ser colaborador eficaz él ha reconocido según su propia versión ha reconocido haber cometido en distintos hechos de carácter ilícito entonces testigo en sentido estricto esto es un tercero que ve como otros cometen una conducta delictiva y esa no es la condición del señor Barata por lo tanto el sentido estricto el sentido real el señor Barata tiene condición de colaborador eficaz que según su versión según su dicho acepta haber cometido un hecho ilícito y por lo tanto el proceso de verificación de corroboración de lo que vaya él a decir tiene que ser más estricto más riguroso y comienza recién con la declaración que él va a brindar el día de hoy en nuestro caso la declaración que brindó el año pasado ante el fiscal Hamilton Castro es una declaración referencial que no forma parte de nuestra investigación y veremos y demandaremos a la fiscalía que realice todos los actos necesarios para verificar o no y obviamente la defensa nosotros como abogados del expresidente y la señora tenemos pues un plan también de investigación para contrastar para cuestionar todo aquello que vaya a decir en la medida de que declare en uno o en otro sentido el día de hoy señor Jorge Barat ahora doctor Espinosa a ver si lo he entendido bien y para beneficio de mis oyentes que no todos son abogados ni buscan serlo para que pueda quedarles claro lo que usted está diciendo es que en realidad lo que ya ha dicho Barat y se ha conocido ayer no tendría por qué tomarse en cuenta en este procedimiento que se inaugura o se inicia con el interatorio hoy que es para fines distintos que para lo que fue interrogado el año pasado así es la declaración parada la que nosotros conocemos forma parte de procesos de colaboración eficaz que no están incorporados oficialmente como evidencias para nuestro caso y en que han remitido las copias de la declaración del año pasado que todos conocemos la que sustenta y la que tendrá validez es aquella que se realiza en una diligencia ante el fiscal Juárez que dirige nuestra investigación y con presencia y participación obviamente de nosotros los abogados pero entonces a partir de ahí entonces doctor Espinosa los fiscales y en el particular caso de Nadine Heredia Antumala que es el fiscal Juárez Atoche no podrá hacer referencia no podrá tomar dichos no podrá citar esa declaración que le dio al fiscal Castro en diciembre del año 2016 solo de modo referencial pero el elemento de convicción en el sentido estricto podrá ser usado como sustento para una eventual imputación o acusación en nuestro caso es la que se efectúa el día de hoy ante el fiscal Juárez y con presencia de los abogados porque eso garantiza y eso preserva el derecho de defensa que tenemos quienes patrocinamos a los señores Humala y Heredia ante el principal quizás testigo de cargo de este caso ahora entonces eso quiere concretamente decir que si se puede tomar como referencia pero si Barata siendo eso referencial se reafirma y vuelve a contar exactamente lo mismo que ya le dijo al fiscal Hamilton Castro eso quiere decir de que todo empieza a correr de nuevo porque tiene que buscarse elementos de corroboración para el caso concreto que sigue Juárez Atoche no te escuché la última no lo que quiero decir es si doctor Espinoza lo que quiero preguntarle es decir si solo puede de manera referencial tomarse lo que dijo Barata ante el fiscal Hamilton Castro pero supongamos que con esas referencias Barata vuelve a contar lo mismo da los mismos detalles dice que le entregaron a Valdemir Garreta de tal manera conocieron a Favre se reunieron con Nadine Heredia por lo menos una oportunidad en una casa en Armendariz ahí en Miraflores luego salió Yantumal en una de ellas y le dijo voy a agradecer a Marcelo por este donativo si vuelve a decir todo eso bueno no importa que el otro haya sido referencial porque digamos estamos frente a los mismos hechos que habría que exigirle al ministerio público si Barata vuelve a contar eso para que eso pueda ser útil para poder ya iniciar una acusación a Ollanta y a Nadine Heredia Bueno lo concreto según nuestra legislación y el código procesal peruano tiene que someterse a esa declaración que hoy día se brindará a un proceso de corroboración con otros elementos de convicción y acá nosotros llamamos la atención en señalar que lo que diga Barata no corrobora o no se corrobora con lo que han dicho otros colaboradores eficaces la declaración de un colaborador eficaz que para o en términos jurídicos tiene siempre la calidad de prueba sospechosa no se puede probar o acreditar o corroborar con lo que ha hecho otro colaborador eficaz que tiene la misma condición tendrá que haber un proceso más riguroso de contrastación con otras fuentes de prueba independientes y veremos si la fiscalía produce esa información que obviamente depende de la investigación que se haga o que continúe o que decida formular el fiscal Juárez pero también de lo que vaya a suceder acá en la justicia brasileña porque es también conocido que el señor Barata tiene condición de colaborador un proceso de colaboración eficaz iniciado acá en la justicia brasileña de acuerdo pero entonces a ver quiero entender la condición de Barata ya usted nos explicó lo que se puede o no usar de lo que hasta ahora ha dicho pero cuando usted dice él es un delator premiado en Brasil eso está claro pero usted ha dicho un colaborador eficaz en el Perú eso no es exacto es digamos un aspirante a colaborar eficaz o ya tiene la condición ah bueno sí bueno para ser estricto él solicitó acoger al proceso de colaboración eficaz en sentido estricto sería un aspirante ante la fiscalía de la justicia peruana ya de acuerdo nosotros por cierto nosotros le hemos pedido de manera oficial al fiscal Hamilton Castro que nos informe a nosotros que somos los principales digamos implicados a nuestros clientes a nuestros patrocinadores que son los principales implicados por su declaración inicial en un proceso de colaboración eficaz le hemos solicitado oficialmente que nos informe al día de hoy después de más de un año cuál es el estado de este proceso de colaboración eficaz y lamentablemente el fiscal Hamilton Castro se ha negado a informarnos cosa que para nosotros obviamente constituye una restricción a la defensa porque tenemos derecho no a conocer ni a involucrarnos con un proceso que obviamente es reservado lo que queremos saber cuál es la situación al día de hoy en la fiscalía peruana de ese proceso iniciado ya hace más de un año ahora eso que usted llama una restricción como abogados al no habersele respondido o haberle respondido el fiscal Hamilton Castro en qué va ese proceso podría ser motivo de algún tipo de impugnación en ese proceso para que él llegue a ser colaborador eficaz que ustedes vayan a ejercer bueno nosotros evidentemente conforme a la normatividad que arregle el proceso de colaboración eficaz no tenemos intervención en ese proceso no somos parte lo que nosotros necesitamos y sostenemos que en nuestro caso tenemos derecho a conocer cuál es el necesitado o sea nosotros necesitamos si ese proceso de colaboración al día de hoy culminó o sigue en la fase de verificación porque obviamente tendrá implicancias en nuestra investigación si esa información no se nos brinda y reitero no pretendemos involucrarnos en ese proceso no pretendemos participar de ese proceso de verificación que obviamente es reservado lo que necesitamos es saber cuál es la situación del señor Barata al día de hoy vamos a interrogar a un testigo tan importante cuya situación legal en el Perú acerca de su proceso de colaboración eficaz nadie sabe y nosotros los principales interesados en este tema consideramos que esta negativa información termina restringiendo el derecho de defensa porque es todo inculpado y el abogado censor tiene derecho a conocer los antecedentes básicos del testigo a quien vamos a interrogar o sea saberlo para ustedes es determinante y porque podría tener consecuencias prácticas en quien el interrogatorio por ejemplo si evidentemente nosotros evaluaremos que preguntas en ese contexto para conocer cuál es la situación jurídica actual tanto en Perú como en Brasil le van a preguntar eso a Barata le van a preguntar eso a Barata su condición o sea evaluaremos evaluaremos no evaluaremos no 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 podría yo adelantar que va a ser un poco materia de la diligencia pero es básico conocer cuál es la situación jurídica actual de Barata ciudadano tanto en la justicia peruana como en la justicia brasileña que es algo fundamental y vamos a ir por ahí tengo dos últimas preguntas abusando de su gentileza doctor Espinosa una tiene que ver con digamos lo que va a pasar ahora y me imagino antes de viajar se ha reunido como ya en Tumal y Nadine Heredia ellos cómo están tranquilos le han dicho algo usted le ha preguntado específicamente algo adicional a lo que usted ya conocía para ir bien este proveído digamos de elementos para hacer o participar en este interrogatorio sí por supuesto ellos están pues con la natural expectativa de lo que vaya a suceder en esta diligencia están obviamente con la espera de que se produzca la diligencia de la manera más regular posible pero obviamente la situación en la que se encuentran tampoco tenemos una comunicación fluida ¿no? mucho menos esperamos más bien que esto pueda ya superarse que la diligencia termine y bueno que continuemos con la investigación ellos también están un poco a la expectativa de que la investigación pueda continuar y avanzar la última fase ¿preocupados? ¿preocupados atemorizados mortificados? ¿cuál diría usted que es un poco la sensación de ellos frente a lo que pueda ser barata? mira expectativa natural esa es la situación en la que se encuentran y vamos a ver que termine la diligencia para ver cómo se presentan las próximas acciones que nosotros realizaremos ya y la última porque le dije dos la situación ante el tribunal constitucional ¿cómo va? hoy día hay un artículo muy bueno de Ricardo Uceda en el diario La República que me parece siendo habiendo sido un crítico digamos de Ollantumari de la ingeniería ha dicho falsos obstructores y cree que el tribunal constitucional ahora que va a decir si se mantienen o no en prisión preventiva está encaminándose a creer de que digamos una cosa es lo que uno crea que han hecho es decir en términos si han cometido no el delito pero otra cosa es si es que han afectado el debido o sea el desenvolvimiento correcto de las diligencias y en fin dice Uceda y bueno decimos varios no ha sido así es decir han colaborado más bien qué expectativas hay tienen alguna novedad en relación a eso bueno esperando y esperamos serenamente lo que deba que decidir el tribunal constitucional confiamos nosotros en aquellos fundamentos jurídicos que siempre hemos expresado este debate tan duro acerca de la prisión que lo iniciamos cuando se presentó el requerimiento luego en un grado de apelación ante la sala de segunda instancia donde hubo un debate muy intenso con la fiscalía que lo tuvimos que sostener en diferentes frentes ha terminado finalmente en el tribunal constitucional y si hay algo en lo que todos creo o la gran mayoría está de acuerdo es que la libertad es la regla y en nuestro caso se ha confirmado después de más de siete meses de prisión que la investigación pudo haberse realizado continuado sin ningún obstáculo y los señores Mala y Heredia en situación de libertad o cumpliendo las restricciones que además se acreditó las cumplieron de manera importante pero tienen expectativas entonces que le puedan dar la razón bueno hemos planteado la demanda con ese objetivo no no si claro pero digamos planteamos que esperamos que hay una decisión justa razonada del tribunal constitucional no sabemos cuándo se producirá sin el corto plazo o tomará todavía algunos días pero guardamos la tranquilidad necesaria de lo que implica un fallo de esta naturaleza que obviamente entiendo ser suficientemente meditado por los magistrados del tribunal constitucional muy bien doctor Julio Espinoza le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros vamos a estar atentos usted como comprenderá que hay mucha expectativa con lo que pueda decir o no barata y a ver si mañana o digamos los días siguientes conversamos para hasta donde se pueda tener algún elemento adicional y hacernos una idea de qué cosa puede haber pasado muchísimas gracias encantado buenos días muy amable ha sido entonces y ha conversado con nosotros Julio Espinoza quien es abogado de Ollantumal y Nadine Heredia que va a participar en el interrogatorio que entre poco se va a desarrollar en Brasil y que junto con César Nagasaki que es el otro abogado van a representar a Ollantumal y Nadine Heredia voy a ir a una pausa pero voy a darle paso vamos a darle pase a nuestros colegas Fernando y Wilder que están ya con el micro noticiero y los titulares del día ya regresamos nueve de la mañana dos minutos desde la central informativa las noticias de la hora a través de RBC antes la temperatura en Lima 22 grados centígrados ex jefe de Odebrecht en el Perú será interrogado hoy a las 11 de la mañana en Brasil por fiscales peruanos Comisión Lava Jato da 10 días de plazo a PPK para declarar juez declara infundado pedido de cese de prisión de empresario Graña Acuña deberá continuar en Ancon 1 la premier Mercedes Araoz cuestionó las preguntas que envió la Comisión Lava Jato al Ministerio Público en el plano internacional Vladimir Putin ordena tregua humanitaria en Guta Oriental en Siria nueve de la mañana dos minutos nos vamos a los deportes Flamengo incluye a Paolo Guerrero en la lista de buena fe para Copa Libertadores de América confiado en decisión favorable por parte del TAS hoy Universitario de Deportes se enfrenta a Comerciantes Unidos por la quinta fecha de la Copa Verano 2018 a las 3 y 30 de la tarde infórmese con la verdad infórmese con RBC 104.7 FM la otra forma de vivir y de informar porque su voz es la voz del Perú RBC 104.7 la otra forma de vivir son las nueve y cuatro minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho estamos en este horario ampliado comenzamos muy temprano a las seis de la mañana vamos hasta las diez de la mañana muchas gracias por su sintonía muchas gracias a quienes nos están escuchando a través del 104.7 la FM a quienes nos están haciendo también a través de un grupo importante radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio a quienes nos están siguiendo a través de la página web de IDL Radio de RBC Online y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales en particular del Facebook vamos a entrar después de salir un poquito de la política de lo judicial hoy hay mucha expectativa por lo que va a pasar en Brasil vamos a estar muy atentos acabamos de hablar con el abogado de Ollantumala hemos hablado antes también sobre la situación de varios otros funcionarios ex funcionarios y políticos que están bastante preocupados por lo que puede pasar y eso vamos a dejarlo un ratito de lado para hablar de otro tema que es muy importante y que está directa y estrechamente vinculado a lo que nos pasa o nos puede pasar a los trabajadores y es que esta mañana nos acompaña aquí en nuestros estudios Miriam Valdivia Marían Valdivia gerente de orientación y servicios de la Superintendencia Nacional de Tributación la SUNAT y ella ha venido porque queremos preguntarle sobre lo que ustedes deben estar en este momento queriendo saber es decir en este es una época donde en marzo se presenta la gestión de juradas uno empieza a ver si le van a devolver algo o no porque aportó digamos más de lo que correspondía y hay un procedimiento además muy sencillo que tiene la SUNAT a estas alturas ya donde ha desarrollado varios procedimientos que la verdad pueden a usted ayudarlo a rápidamente saber si eso va a ser posible o no este año entonces vamos a hablar con ella doctora Marían Valdivia que gusto saludarla muy buenos días gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros Glaxel buenos días agradezco mucho la invitación efectivamente como SUNAT es importante para nosotros comunicar a todos nuestros contribuyentes que son trabajadores en planilla que tengan la tranquilidad no es que tengan que hacer ningún trámite en SUNAT si es trabajador por planilla que durante el año 2017 haya obtenido ingresos por planilla superiores a 28.350 soles más o menos más de 2.000 soles al mes de acuerdo entonces esa es la primera condición trabajadores en planilla que durante el año 2017 hayan tenido un ingreso una remuneración por encima de los 2.000 soles y que al año supere más de 28.350 soles y que haya tenido también gastos deducibles va a tener la tranquilidad que la devolución de ese saldo a favor del impuesto a la renta se va a dar de todas maneras se va a dar de manera automática no necesita hacer ningún trámite ningún trámite no necesita acercarse a la SUNAT a tramitar un número de RUC a tramitar una clave SOL en lo absoluto no tiene que hacer esa vamos a ir digamos desagregando un poquito algunas de las afirmaciones que usted muy amablemente ha hecho esta mañana para que nuestros oyentes puedan entender porque cuando uno está y a mí me ha pasado por estos días quiero saber si es que voy a tener devolución entonces hay una manera donde puedes tu DNI y te sale pero claro no es para cualquiera primero usted ha dicho para quienes están en planilla trabajadores en planilla o sea por ejemplo yo soy una persona que da recibos por honorarios de cuarta categoría ¿no es cierto? yo no debería estar preguntándome o si si es que es posible que me devuelvan este año algo por los impuestos que he pagado claro los trabajadores por planilla los trabajadores sabemos que rentas de trabajo hay trabajadores en planilla que son trabajadores de quinta categoría y trabajadores de cuarta categoría que son los que emiten recibo por honorario de acuerdo los trabajadores de planilla en planilla estamos indicando no tienen RUC no emiten ningún comprobante de pago es su empleador quien le hace la retención entonces justo a partir de este año tienen un beneficio porque si han incurrido en determinados gastos que lo vamos a comentar en un ratito tienen derecho a la deducción por esos gastos es decir todos los trabajadores en planilla tienen ya por ley deducción de siete UITES que son los veintiocho mil trescientos cincuenta soles además si has incurrido en gastos por ejemplo por pago de arrendamientos es decir si vives en una casa alquilada en una casa alquilada ¿no? o de repente has hecho gastos por médicos o de odontólogos u otras profesiones por las que te han emitido un recibo por honorario o has pagado intereses por crédito hipotecario para una primera vivienda ¿no? o tienes tu trabajadora del hogar y estás pagando en la puerta de salud esos cinco conceptos de gastos te dan derecho a una deducción adicional es decir tienes siete UITES te dan derecho hasta tres UITES como máximo entonces de tu ingreso vas a tener derecho a una deducción de siete más tres de diez UITES y sobre el impuesto que te determine recién le vamos a restar todo lo que te han retenido ajá y te va a salir ahí un saldo a favor y eso te lo van a devolver y eso te lo vamos a devolver de manera automática de oficio sin que el trabajador tenga la necesidad de acercarse a un centro de servicio o de llamarnos por teléfono o de consultar ¿por qué? porque la devolución la SUNAT la va a hacer de oficio a partir del mes de abril de este año ya de acuerdo entonces para quienes a ver digamos porque aquí hay varios temas ¿no es cierto? porque hay personas que pueden solamente haber excedido los veintiocho mil soles al año más de dos mil soles al mes más de dos mil al mes y solo esa condición de haber pasado los veintiocho mil ya determina que tienen que devolverte digamos un saldo a favor si es que tú has pagado por más de veintiocho mil esa es la primera condición esa es la primera condición la segunda condición es que tenga que hayas incurrido en gastos ¿no? durante el año dos mil diecisiete con comprobante de pago debidamente sustentado como dije en arrendamiento en intereses de pago hipotecario en servicios honorarios de médicos etc pero esa segunda porque la primera parte se determina básicamente sumando lo que has emitido y por lo tanto tus veintiocho mil salen más o menos perfecto pero la segunda ¿cómo se hace? por ejemplo si yo fui al médico fui al odontólogo o pago un alquiler o pago un abogado ¿cómo acredito eso? porque la SUNAT no va a tener idea o no va a saber necesariamente que yo he incurrido en esos gastos es importante tu pregunta y me permite aclararlo claro la SUNAT ya conoce porque la condición de la devolución automática en mérito a lo establecido en el proyecto de ley que se aprobó hace poco establece que la SUNAT hará una devolución de oficio porque cuenta con la información para proceder a esta devolución de oficio es decir el pago de tus saberes esa información ya la informan tus empleadores tus gastos adicionales que te van a dar derecho a esa deducción deben estar debidamente sustentados en un comprobante de pago ya por ejemplo el I debe estar bancarizado esas son las dos condiciones ¿no? debidamente sustentado en un comprobante de pago si es un alquiler tiene que estar en el formulario 1683 que es el recibo por el arrendamiento efectuado mediante un medio de pago si es un servicio por ejemplo del nutricionista o del médico o del abogado tiene que estar debidamente sustentado en un recibo por un horario electrónico ya y también pagado por un medio de pago llámese tarjeta de crédito tarjeta de débito depósito en cuenta etcétera ya no en efectivo no en efectivo porque no hay manera de hacer ese evento efectivamente tiene que ser bancarizado tiene que ser bancarizado y debe estar sustentado en un comprobante de pago si estamos hablando de los créditos hipotecarios en el documento que te emite el banco y que el banco ha informado a SUNAT por primera vivienda ¿y cómo se deduce por ejemplo eso que en el banco estás pagando y podría ser considerado acá porque cuando uno paga y yo tengo un crédito hipotecario te salen varios primero te dan como tres cosas primero el pago a capital que es un monto después te dicen este es un seguro que estás pagando este es un impuesto en fin es por los intereses de acuerdo solo los intereses y esa información la ha informado el banco a la SUNAT ahora es importante y solo para culminar la consulta también es el pago por salud de las trabajadoras del hogar pero el monto máximo a deducir tanto por los intereses como por el aporte de salud de la trabajadora del hogar es el 100% del gasto en cambio en el tema del arrendamiento y de los servicios por honorarios solo puedes deducir hasta el 30% del gasto ya pero lo importante es que la SUNAT a partir de la semana pasada ya ha puesto a disposición de los contribuyentes una consulta en nuestro portal web una consulta en la que todos los trabajadores en planilla solo digitando su número de DNI el código de verificación el código de verificación es el número final que está en tu DNI en la parte superior derecha luego de los 8 dígitos del DNI hay un guión y hay un número que es el código verificador en la página entrar a la página en la SUNAT por favor para quienes nos están siguiendo a través de las redes y del Facebook en particular puedan ver y podemos explicar porque yo entré el día de ayer y efectivamente hay una tú puedes entrar a esta consulta pones tu número de DNI y te dice ponga el código de verificación yo no sabía qué era pero al costado hay un dibujo donde hay una foto donde te indica cuál es el número el mío era el 5 que aparecía arriba pones eso y el código que te dan abajo y con eso entra y tu fecha de nacimiento son tres datos son tres datos ahí podemos entrar en el banner principal donde dice si eres trabajador en planilla verifica aquí si tienes devolución sí ahora vamos a ir ahí Carlitos y Angul que es el productor va a encontrarlo y nos va a avisar cuando ya esté listo entonces ya y cómo se acredita entiendo que el interés de que tú pagas por un crédito hipotecario o por un alquiler debidamente bancarizado automáticamente la SUNAT la SUNAT conoce esa información en el caso de los recibos honorarios que pago con mi débito que pago con una tarjeta de crédito cómo le hago saber a la SUNAT que yo estoy pagando y que quiero después que me deduzcan de ahí ya al tratarse de un recibo por honorario electrónico que ha sido debidamente bancarizado y emitido por el prestador del servicio en este caso no sé el abogado el médico esa información ya cuenta la SUNAT porque es un comprobante de pago electrónico entonces el médico al que yo le pagué o el abogado al que yo le pagué al emitir su recibo pone que me ha emitido a mí ese recibo y por lo tanto automáticamente se ha utilizado un medio es como que cada ciudadano tiene una carpeta en la SUNAT que todo lo que aparece a su nombre y a su número en ellos ya esa es una información con la que cuenta SUNAT por eso es importante para todos los trabajadores porque este beneficio no solo es para el 2017 también es este año todos los gastos en los que están incurriendo en este año deben exigir un comprobante de pago y el comprobante de pago electrónico y utilizando un medio de pago es decir porque es un beneficio que está vigente desde hoy desde este ejercicio la renta del 2017 se declara en el año 2018 vigente desde este ejercicio desde el 2017 que se paga en el 2018 pero para futuros años entonces es importante por eso exigir siempre el comprobante de pago si acá lo que preguntan en las redes digamos están preguntando varias cosas pero una cuando se refiere a un crédito hipotecario por primera vez se aplican por ejemplo entre otros los que vienen desde hace bastante tiempo del fondo mi vivienda o esos programas estatales en los que uno compró su casa ¿también aplican para esos? no, tiene que ser para primera vivienda si ya han tenido una vivienda anterior ya no van a tener derecho a la deducción de ese interés por crédito hipotecario pero no importa la modalidad de donde viene el crédito hipotecario o directamente con un banco o a través de estos programas de vivienda eso sí es importante claro agradezco la pregunta porque me permite también explicar nosotros estamos por publicar una resolución de superintendencia que va a establecer quienes son los obligados a presentar declaración ¿por qué lo comento? porque hasta este momento estamos diciendo que el trabajador en planilla que cumple con estas dos condiciones que es superar los 28.350 en el año y tener gastos deducibles la devolución va a ser automática en su cuenta de haberes que ha informado su empleador su empresa a partir del mes de abril no tiene que hacer ningún trámite para obtener la devolución de su saldo a favor lo que sí tiene que hacer es si tiene alguna consulta o quiere saber ese monto nosotros hemos puesto a su disposición esta consulta en el portal donde él ingresa solo con su DNI por eso decimos no hay que hacer ningún trámite y verifica el monto si no estuviera de acuerdo con el monto que le van a devolver porque ahí puede acceder a un detalle entonces sí tiene que presentar la declaración entonces sí presenta una declaración ahora para presentar esta declaración tampoco tiene que tramitar RUC o sea no necesita hacer caso ¿cómo se hace? por ejemplo si uno quiere un reclamo le dice oye yo he visto pero yo según mis cargos en realidad no estamos hablando de un reclamo sino figura para devolver mil pero yo considero y he tenido gastos que me podrías devolver hasta dos mil entonces no estoy de acuerdo con el monto que figura de devolución entonces voy a acreditar lo que le falta sustentar efectivamente con los gastos que he incurrido pero la manera de esta sustentación es a través de la declaración como yo soy un trabajador en planilla que en principio no tengo RUC entonces no necesito sacar RUC simplemente tramito la clave SOL porque para presentar la declaración porque pero son los casos en los que no estoy conforme que digamos porcentualmente en relación a lo que ustedes emiten como devoluciones ¿cuántos son gente que pregunta si es exacto o no es exacto esto? en realidad estamos hablando de un universo de 340 mil beneficiados trabajadores en planilla que podrían tener este beneficio de saldo de un 10% podría estar solo si no estaría de acuerdo y para presentar esta declaración lo que si va a tener que hacer es tramitar la clave SOL la clave SOL se tramita por el mismo portal web en esta consulta que la van a poder visualizar dice si no estás de acuerdo presiona click para tu clave SOL presiona aquí y entonces registra sus datos ahí está estamos estoy conversando con Mariano Valdivia que es gerente de orientación y servicios de la SUNAT y quienes nos están siguiendo en la web han visto ahora ya en la página está digamos este formato en el que ustedes muy rápidamente pueden saber si es que este año van a tener o no una devolución es muy sencillo es un cuadrito donde arriba tiene el número de DNI después dice código de verificación de verificación entonces si ustedes ven al costado hay una DNI una foto de DNI en la parte superior derecha después del número de DNI hay un numerito ¿no es cierto? ese es el número que hay que poner ahí luego hay que poner la fecha de nacimiento ¿no es cierto? y luego la clave que te proporciona la propia página y poner consultar para verificar para ingresar ajá ya y para entrar en el portal de SUNAT pueden entrar es muy sencillo ya entran ahí y bueno ahí pueden verificarlo ¿no? pero quería yo regresar para conversar con María Maldivia que está muy gentilmente dándonos estos detalles cuando uno entra al portal pone su DNI pone todos los datos y le sale usted no tiene ninguna devolución pendiente porque no sé cuál es el término que usa pero digamos le dice le mando un mensaje de esa naturaleza eso sí es definitivo en el sentido o eso también uno puede decir oye yo creo que si me corresponde por eso efectivamente como es un beneficio que tiene el trabajador en planilla si el resultado de su consulta mostrar un mensaje usted no tiene entonces igual se le pone la indicación si no estuviera de acuerdo presente su declaración aquí de acuerdo como necesita clave sol ahí dice para el trámite de tu clave sol ingresa aquí entonces ingresa obtiene su clave sol ahora la declaración es muy sencilla es muy simple ya tiene la información grabada ¿no? de lo que ha informado su empleador de lo que le ha pagado de lo que le ha retenido y tendría que sí registrar manualmente los gastos que considere que le den derecho al beneficio de la devolución del saldo favor ¿se lo envía a ustedes? lo envía a SUNAT y inclusive al momento de presentar la declaración en el caso no esté de acuerdo igual puede en el mismo momento de hacer la declaración presentar el formulario de devolución que se activa solo clickeando desea presentar la devolución pone sí y envía declaración y devolución y la SUNAT evalúa y digamos si es correcto te devuelve y no tienes que volver a llamar ni preguntar sino llega a tu cuenta de haberes que tu empleador ha planteado ¿no es cierto? te llega un depósito ¿te llega algún mensaje o solamente llega el depósito? te llega al buzón electrónico al buzón de notificaciones como ya tiene clave sol ahí le van a dar respuesta al monto que le van a devolver pero ese es repito en el caso de aquellos trabajadores que no estuvieran la mayoría de los contribuyentes que estén en planilla en realidad verifican el monto y la devolución va de oficio a su cuenta de haberes otra pregunta otra pregunta que hacen aquí es si es que esto es solo se refiere al año 2017 o yo por ejemplo en los años anteriores he pagado impuestos he pagado hipoteca he pagado arriendo he pagado todo eso y nunca pedí esto está vigente desde el año 2017 para todos los gastos que hayas incurrido en el año 2017 vas a tener de hecho esta deducción adicional por tu renta 2017 que declaras en el año 2018 lo que sí quería y aprovecho un poco el espacio hemos recibido nosotros en los centros de servicios y en la central de consultas muchas consultas también sobre el tema del gasto y el tema de la devolución hay mucha confusión se entienden o los contribuyentes confunden que el monto de la deducción es igual a lo que me vas a devolver a mi me descontaron por impuestos el cuanto es como el límite máximo de la deducción es tres UITs entonces muchas personas por créditos hipotecarios por arrendamiento por pago de trabajar al hogar u otros servicios de profesionales han incurrido y tienen ese límite de los 12 mil 12 mil 150 y piensan que ese monto es el que la zona les va a devolver y eso eso no es verdad eso no es verdad por eso es importante y hago la precisión por favor gasto es lo que ellos tienen que gasto deducible no es lo mismo que monto de la devolución el gasto deducible por esos gastos en los 5 conceptos que hemos comentado me dan derecho hasta 3 UITs por eso yo decía si yo tengo por ejemplo una remuneración de 50 mil soles en el año superé los 28 mil 350 ya perfecto tengo derecho a una deducción de 7 UITs es decir 50 mil menos 28 mil 350 ahora si he incurrido en estos gastos adicionales hasta los 3 UITs que es 12 mil 150 entonces voy a descontar de mis 50 mil los 28 mil que son las 7 UITs los 12 mil que son las 3 UITs es decir voy a descontar 10 UITs ajá no es que se suma se resta se resta de mi ingreso de tu ingreso perfecto ahí voy a determinar la renta de trabajo y sobre eso voy a descontar todo lo que me ha retenido mi empleado y ese es el monto que te va a salir en devolución claro no es importante no necesariamente el gasto es el monto que me van a devolver eso es importante a veces la diferencia es clave porque si uno se genera una sobreexpectativa de que va a recibir un montón y después no haces bien la operación dependerá del ingreso que tengas y dependerá de las retenciones que te ha efectuado tu empleador ahora en cuanto tiempo va a aparecer en la cuenta de haberes de las personas que si están conformes que vieron que están de acuerdo la devolución como se hace hay un cronograma se hace va a ser de oficio y a partir del mes de abril de este año o sea el primero de abril se empieza con las devoluciones a partir del primer día abril del mes de abril se empieza con la devolución automática hay algún orden digamos que porque a unos primero a otros después o digamos es aleatorio como va saliendo no si no existe ningún orden de prioridad a quienes se atiende primero es automático y hay un periodo en el que se termina de hacer la devolución es todo abril o puede después de abril seguirse devolviendo en principio el proyecto de ley establece que en 30 días hábiles es el plazo que tendría la SUNAT para proceder con la devolución 30 días hábiles a partir en este caso de esta declaración a partir del mes de abril del primero de abril lo que no quiere decir que solo sea abril sea porque 30 días hábiles es abril un poco más de mayo ¿no es cierto? porque el día hábil recordarán o saben nuestros oyentes que son digamos no se cuentan sábados no se cuentan domingos no se cuentan feriados ¿no es cierto? perfecto porque claro no va a ser que llegue a finales de abril no me han devuelto y la gente diga oye ya no me van a devolver no es probable que le llegue en los días de mayo en los días de mayo donde se completa el mes bueno importante y además muy interesante porque uno claro solo teniendo estos detalles es que realmente sabe lo que puede o no pasar en todo ese tema y de verdad hay que reconocer que la ZUNAD no solo por su larga trayectoria se ha preocupado mucho de hacerle la vía más fácil a la gente en este tipo de gestión entonces es muy sencillo entrar a la página y poder encontrar muy rápido efectivamente nosotros en la ZUNAD tenemos el compromiso de simplificar ¿no? de facilitarle al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias para el caso del trabajador en planilla la facilidad es simplemente no hacer ningún trámite ¿no? simplemente tener la precaución ¿no? se recomienda ya el empleador tiene la obligación de comunicar a ZUNAD el número de su cuenta ¿no? esa es una obligación del empleador entonces recomendación al trabajador asegurarse que su empleador haya informado a la ZUNAD el número de su cuenta no es obligación del trabajador informar es obligación del empleador informar el número de cuenta el trabajador únicamente el contribuyente es verificar el monto de su devolución en el portal web y esperar la devolución de oficio a partir del mes de abril una última pregunta que hacen aquí también que me parece que es importante esto se aplica para los que están en planilla como se dijo desde el comienzo de la conversación con Marían Valdivia pero ¿qué pasa con las personas que emiten recibos honorarios porque trabajan digamos como particulares a un montón de gente y superan ampliamente los 28 mil que por planilla sí te posibilita la devolución ¿con eso no hay devolución? para los trabajadores que perciben cuarta categoría que son los que emiten recibos por honorario o aquel trabajador también que esté en planilla y que también emita recibos por honorario que les conocemos como trabajadores de cuarta y quinta categoría ellos van a tener la obligación de presentar la declaración igual la declaración ya un trabajador de cuarta categoría ya tiene RUC un trabajador de cuarta categoría ya o presenta su declaración mensual ¿no? o le retienen vía recibo por honorario electrónico es decir ya es un contribuyente que está familiarizado con presentar declaraciones ¿no? entonces este contribuyente al igual si va a determinar un saldo a favor del fisco es decir si va a determinar un impuesto a pagar a la SUNAT si va a determinar un saldo a favor que ya aplicó contra sus pagos del año pasado o contra este pago que le resulte por impuesto a pagar o tiene un saldo a favor producto de estas deducciones va a tener que presentar la declaración y si determina luego de liquidar su impuesto un saldo a su favor también se le debe por supuesto ya pero él tendría que presentar la declaración y tendría que presentar su devolución en el mismo momento que presenta la declaración claro porque aquí las preguntas van porque es claro clarísimo lo de planilla lo que dicen es acá hay gente que lo que plantea es yo doy recibo por honorarios entonces yo a veces me exonero ¿no cierto? porque hay una posibilidad de exonerarse de solicitar que te suspendan las retenciones que te suspendan las retenciones entonces ¿qué pasa? el caso ahí ¿no cierto? porque yo pido que me suspendan pero en algún momento superas el monto mensual límite mensual que se ha establecido entonces en este caso si determina un impuesto a pagar a favor del fisco va a tener que presentar la declaración pero este trabajador ¿y lo tienes que pagar? claro ¿como trabajador? como trabajador y ahí donde dicen ahí he leído que te pueden fraccionar inclusive ese pago de lo que ¿cuál es la novedad? porque el trabajador de cuarta categoría sabe que eso pasa siempre que no le han retenido sabe que tiene o no ha pagado sabe que tiene que a través de su declaración anual pagar el impuesto que le corresponde la novedad para el trabajador de cuarta categoría es que también es sujeto del beneficio de las tres subites adicionales es decir el trabajador que emite recibo por honorario si también paga arrendamiento si tiene intereses por crédito hipotecario si tiene gastos por médicos odontólogos u otras profesiones o paga salud de su trabajador del hogar entonces también tiene derecho a esas tres subites como máximo a deducir de acuerdo pero se cumple con todas las igual las condiciones pero si solo paga cuarta categoría es decir emite recibos por cuarta categoría y no se exonera y más adelante al no exonerarse pasa de lo que debió pagar con impuesto que ahí también se le devuelve sin que cumpla las otras condiciones o también tiene que cumplirlas igual el trabajador tiene que cumplir todas las condiciones cuando hablamos de condiciones y creo el tema de los gastos deducibles que sea también un comprobante de pago y que sea también bancarizado igual tiene que cumplir las condiciones para tener derecho a esa deducción adicional y bueno determinando el impuesto que le corresponda deducirá lo que le han retenido o lo que él haya pagado porque el trabajador de recibo por un lado de cuarta también paga directamente y determina o un saldo a favor del fisco que tenga que pagar o un saldo a su favor a favor del contribuyente entonces ese saldo a favor igual él al momento de presentar la declaración presenta la solicitud de devolución y la zona le va a devolver claro que es la diferencia con lo de planilla que no tiene que presentar nada casi tienes tú que presentar hacer un procedimiento pero igual la declaración es muy sencilla se hace también con la clave sol solamente para que su gente no crean que como el de planilla no hace nada el otro no hace nada y solito no hay que activar un procedimiento que es muy sencillo pero tiene que activarlo tiene que hacer su declaración de acuerdo perfecto no sé si hay algo más que sobre esto nos quiera contar ya estamos terminando la esta presentación y vamos a invitarlo por supuesto permanentemente porque siempre hay que hacer cosas vinculadas al trabajo que ustedes desarrollan no sé si hay alguna recomendación final si agradezco mucho la oportunidad y a todos nuestros oyentes comentarles que la zona pone a su disposición la central de consulta si tuvieran alguna duda y a los trabajadores que están en planilla que tengan la tranquilidad y que no lo que pasa es que hemos tenido bastantes consultas en los centros de servicios justo de trabajadores en planilla que piensan que tienen una obligación con la SUNAT en realidad que estén tranquilos no necesitan tramitar RUC no necesitan acercarse a un centro de servicios lo único que tendrían que hacer para saber si tienen derecho a ese beneficio de la devolución automática es ingresar a nuestro portal web con su DNI verificar el monto y esperar abril para que el depósito se haga en la cuenta que su empleador tiene que haberle comunicado a la SUNAT es el que usa habitualmente para pagarle sus servicios esa es la recomendación final tranquilidad a nuestros trabajadores a nuestros contribuyentes que la SUNAT está trabajando en hacer simple el cumplimiento de sus obligaciones muy bien muchísimas gracias entonces a Marían Valdivia gerente de orientación y servicios de la SUNAT por habernos explicado con tanta claridad esto y ya ustedes están debidamente informados informadas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer porque no es necesario hacer trámites que no funcionan que no sirven que no van a conducir a nada sino esperar muchísimas gracias muchas gracias por la invitación vamos a sin duda invitarlos otra vez para seguir hablando también de otros temas tengo que ir a una pausa Carlitos y regreso en un instante seguimos aquí en No Hay Derecho ya volvemos 9 de la mañana 35 minutos temperatura en Lima 23 grados centígrados humedad relativa 83% vientos 23 kilómetros a la hora desde la central informativa las noticias de la hora a través de RBC escudera molesta la jefa del gabinete de Mercedes Arauz criticó el plazo de la comisión Lava Jato al presidente no se le da ultimátum esto no es una guerra la verdad que me parecen formas muy desatinadas pero bueno pues en su momento se contestará dijo mortificada vacancia por inconducta el parlamentario Víctor García Belahunde indicó que el indulto a Alberto Fujimori no es el motivo para solicitar la vacancia del mandatario la vacancia se daría por incapacidad moral e inconducta de Pedro Pablo Kuczynski Gabinete Binacional los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Juan Manuel Santos de Perú y Colombia respectivamente encabezarán el cuarto gabinete binacional de ambos países que se realizará hoy en la ciudad de Cartagena de Indias Pasarán revisión mental la universidad mayor de San Marcos evaluará la salud mental de sus estudiantes e ingresantes lo dio a conocer el director de admisión César Álvarez después de los crímenes cometidos por Uber Chakara Castro dentro del campus universitario en el plano internacional desde Siria después de asesinar a 560 civiles en una semana de bombardeos la dictadura siria habilitó un corredor para la salida de los habitantes de la ciudad de Guta Oriental durante una tregua que solo va a durar 5 horas más desde Siria otro escándalo involucra a organizaciones supuestamente benéficas en rever el sistema informativo de la BBC denunció que las mujeres en Siria han sido víctimas de explotación sexual por hombres encargados de entregar ayuda humanitaria información del deporte universitario de deporte se enfrentará a las 3 y 30 de la tarde a comerciantes unidos por la fecha 5 del torneo de verano más deportiva y también de universitario Pedro Troglio entrenador crema dijo que ante la derrota ante Alianza Lima el equipo tiene urgencia de ganar para darle alegría a la hunchada incrementen sus ingresos aumente sus ventas anuncie con nosotros anuncie en RBC la publicidad no es un gasto es una inversión invierta 1200 soles y su negocio crecerá contáctese con nosotros escríbanos al siguiente correo giovanna reategui arroba gmail punto com o nos deja un mensaje en el partafono 959 88 11 12 e infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM la otra forma de vivir y de informar su voz es la voz del Perú para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal mi nombre es Júber Flores soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña venimos luchando hace más de tres años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar ya han matado a seis campesinos y quemado mi casa mi familia mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra ¿A qué hora voy a adentrar yo señorita? Estoy temprano y el doctor Ceto dejó que... Mire señor por favor tiene que esperar espere allí tome asiento yo le aviso ya Buenos días ¿estará el doctor Quirós? Buenos días señor si está ¿usted se va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle Claro que sí pase usted por favor por esta puerta ¿Señorita y yo? Ya le dije tiene que esperar señor yo le aviso Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos nadie puede ser discriminado no importa su raza condición social o económica todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto porque no hay derecho es un mensaje de IDL Radio Justicia Viva RBC 104.7 La otra forma de vivir 9 y 39 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí aquí en No Hay Derecho ahora lo que vamos a ver junto con lo que viene o va a suceder dentro de poco en Brasil con la declaración o el interrogatorio a Jorge Barata pues una competencia muy seria entre los medios de comunicación para ver quién tiene la primicia sobre qué dijo o qué dejó de decir el ex mandamás de Odebrecht aquí en el Perú las unidades investigativas de la mayoría de los medios de comunicación ya están hasta donde me cuentan allá en Brasil para recoger lo que les sea posible para justamente poder informar en torno a los detalles de este importante o esta importante diligencia eso es lo que creo va a pasar no estoy leyendo todos los diarios y todos anuncian o la mayoría anuncian que ya tienen a sus equipos investigativos atentos a los detalles de esto que va a desarrollarse el día de hoy y también el día de mañana quiero aprovechar y hacer un paréntesis para expresarle a los familiares y a Katia Salazar una amiga colega que es directora de la fundación del video proceso ella vive en Washington pero es peruana y hace un excelente trabajo en distintos países de la región en América Latina por el sensible fallecimiento de su papá el señor Lizardo Salazar que ha fallecido hace poco mi profundo sentimiento de pesar a esta gran amiga y digamos vamos a tratar porque ha fallecido acá en el Perú acompañarlos más adelante en el transcurso del día en el velatorio son las 9 y 41 minutos de la mañana estamos aquí en No Hay Derecho quería comentarles otra cosa también que es muy importante y nosotros Carlitos creo que no deberíamos dejarlo pasar y procurar aquí en el programa hacerle seguimiento a estos casos hoy día el día de la república que se ha tomado en serio digo porque es importante que así sea lo que ha pasado en Chaparría a propósito de las denuncias que ha hecho el presidente del Poder Judicial de amenazas de la cual ha sido víctima en el último viaje que hizo a la región Lambayeque y hoy día hay un informe justamente hecho por Vera Lauer que da cuenta de Chaparría dice ecoturismo comunitario versus tráfico de tierra ese testimonio de un equipo de periodistas visitó esta zona de conservación amenazada desde que se rumoreó la construcción de reservorios que convertirán el bosque seco en hectáreas agrícolas y ha fallecido ha sido asesinado Napoleón Tarrillo defensor justamente de estos bosques dice el bosque y Cortarrama cuyo hábitat de algarrobos es amenazado por el mismo tráfico de tierras que quiere convertir el norte en feudos tribales y Chaparría es el hogar del oso de anteojos el más famoso de todos es un área de conservación que fue visitada por 8 mil turistas el 2017 es bien importante que podamos seguir con este y otros casos que se están produciendo en las regiones y a propósito del drama de saber que el presidente del poder judicial ha sido amenazado de muerte y también su familia pues empezar a tomarnos en serio que hay decenas y no centenares de personas que en defensa de sus derechos de su tierra de su medio ambiente de su hábitat de sus costumbres de su derecho constitucionario de su propia manera e irisocracia de cómo resuelve sus propios conflictos están siendo severamente amenazados y que además están siendo severamente perseguidos porque por un lado son amenazados por estas mafias y por otro lado a veces son perseguidos por el propio Estado a propósito de juicios y denuncias que les hacen por también reclamar a veces generar algunas protestas legítimas en democracia que son incomprendidas por quienes quieren o quisieran que vivamos con la boca cerrada y que no reclamaramos absolutamente nada creo que este es un momento muy importante y además de una incontrastable oportunidad para poder poner sobre la mesa y en relieve el tema de los defensores en el Perú hay un proyecto que está en el Ministerio de Justicia hace bastante tiempo encarpetado y sencillamente no se avanza nada claro ahora hay un problema con el presidente del Poder Judicial y se pone esto sobre la mesa pero no es el único que está en esa condición y efectivamente hay que abordar el problema en su complejidad son las 9 y 44 minutos de la mañana vamos a ir a una pausa breve regreso en un instante porque vamos a nosotros también aquí en el programa promocionar lo que es la cultura y lo vamos a hacer en sus expresiones distintas Luis vamos a tener pintores escultores gente que hace teatro gente que hace música para poder difundir también a nuevas bandas nuevos grupos nuevos artistas y me encontré con un artista en la calle me reconoció estuvimos conversando me dice yo hago arte y dije pues encantado vamos a darles espacio a ustedes también en el programa así que vamos a iniciar eso aunque un poquito tarde ya el día de hoy con una banda que viene y tiene su origen en ventanilla el género de rock y vamos a conversar con ellos ellos son de la banda peruana la abuela funk que vienen a conversar con nosotros una pausa y regreso para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal RBC 104.7 La otra forma de vivir no confiaré en tu voz no confiaré en tu voz ni en tu amor ni en tu bien desconfiaré tu mirar desconfiaré tu hablar y también en el sentido de ser están ustedes escuchando a la abuela funk que es un grupo de rock que tuvo su origen o tiene su origen en ventanilla y está con nosotros aquí Aldair Usurriaga que es el vocalista ustedes lo acaban de escuchar en esto que gentilmente nos han traído esta mañana y está Cristian de la Cruz él es bajista de la banda y ambos han venido a contarnos mira yo recién ayer había escuchado un poco y ahora que escucho me parece magnífico y me gustaría saludándolos por supuesto dándole la gracia por estar aquí con nosotros contarnos un poquito el origen quiénes son ustedes cómo nacen cómo se juntan quién los ha unido antes de la música o se han conocido a través de la música no sé si Aldair o Cristian quiere comenzar quién Cristian Aldair perdón Aldair ante todo muy buenos días es un placer estar aquí en la radio bueno nosotros iniciamos hace cuatro años hace cuatro años estaba formada la banda siempre con altibajos porque teníamos pero digamos comenzaron ustedes en pantalones cortos porque son bien chiquillos son jóvenes claro ¿cuántos años tienen ustedes? yo tengo 21 años ya entonces que comenzaron a los 17 claro 16, 17 años y hay quién en el colegio cuéntanos Aldair cómo fue somos todos del mismo barrio del mismo barrio la mayoría somos todos todos somos del mismo barrio nos trazamos una meta de hacer música propia porque creo que hay muchas bandas que hacen covers sí entonces dijimos no nosotros hay que marcar hay que trascender y hay que hacer nuestra propia música pues no ahora pero digamos son del mismo barrio pero cómo les nace la afinidad por la música porque digamos en el barrio hay varias afinidades uno estudian juntos juegan pelotas juntos ustedes hacían música juntos ya o empiezan a juntarse hace cuatro años recién claro no hacíamos música hace cuatro años recién nos conocimos ahí porque hacíamos covers de los Red Hot ya hacíamos covers de ellos y de hecho el bajista que era en esa época el bajista de la banda de covers dijo no quiero ser guitarrista y quiero hacer mis propios temas pero con el estilo el estilo fan rock que nosotros tenemos y bacán vamos a preguntarle a Cristian de la Cruz que es bajista de la banda claro no cierto ya entonces ustedes se conocen en el barrio y de pronto dicen oye a ver ya tenían una experiencia un poco de cantar covers y dicen por qué no empezamos a hacer nuestra propia música y quién compone ¿componen juntos? cuéntanos un poquito Cristian buenos días primeramente principalmente lo que componen son mi compañero mi amigo Alair y el guitarra ellos dos componen el guitarrista es José Ramírez sí José Ramírez ya de acuerdo ellos crean la letra de qué se va a tratar el tema algo así y luego ya yo meto la base de bajo la que quedaría bien y luego ya cada uno ya plantea sus ideas y dice esto podría ir luego esto no y cuál es el circuito que inician ustedes o que empiezan a transitar el barrio es decir en Ventanilla donde son ustedes ¿no cierto? siguen viviendo ahí ¿no cierto? claro y ahí hay otras bandas hay espacios donde las bandas empiezan a mostrarse o ustedes empiezan a tocar y salen de Ventanilla y empiezan a presentarse en otros lados de hecho como dicen nadie es profeta en su propia tierra entonces nosotros empezamos a salir en el centro de Lima nos hicimos conocidos un poco por ahí después regresamos ahí a Ventanilla y empezamos a ver que había también movidas ahí que había más bandas ahí y ahí en el centro que se movían en la en algunos circuitos en algunos circuitos de lo que es la movida del rock pues ¿no? el rock el ¿cómo se podría decir? el new way el funk el metal de acuerdo ahora pero digamos hacen funk que es una cosa más sesentera setentera ¿no? ¿por qué así? ¿de dónde les viene a ustedes digamos eso? porque ahora la gente que se mete suele meterse una cosa pues un poco más que combine estas cuestiones más de moda ¿no? una cosa más ligera de hecho el funk viene de la época de Detroit ¿no? en Estados Unidos porque empiezan ahí los funk y combinado con el hip hop y los afroamericanos que venían y combinaban sus músicas de hecho yo antes de ser compositor cantante hacía hip hop hacía rap y de hecho me gustaba mucho esa movida del funk que combinaba el rap con el hip hop los DJs cómo bailaban el pelo el pelo afro el disco y todo y me pareció genial y aparte de eso también conocí influencias como los rock hot daft punk james brown a empezar a escuchar ellos y decir pero acá en la movida del perú no hay mucho funk hay muy poco más hay pop hay este robo alternativo pero menos funk ese estilo bien escuchable un poco más tranquilo un poco más este feeling claro más feeling pero entonces empiezan a tocar tocan en el centro de Lima y después regresan a Ventanilla y ahí que habilitan digamos un espacio donde otra banda se empiezan a tocar con ustedes o donde se presentan inicialmente en la municipalidad de Ventanilla ya la municipalidad empieza a proporcionar digamos espacios para difusión claro nos abre un espacio nos 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 dice pues no contamos con ustedes con diferentes bandas del mismo del mismo lugar de Ventanilla ya solamente de ahí de Ventanilla eso es lo bueno creo que la municipalidad que solo apoya a Ventanilla ya ya no digamos pero que tiene esa finalidad de apoyar pero ustedes empiezan y de repente Cristian nos puede contar un poquito a salir también y a participar ya en el 2017 ¿no es cierto? entran a este tú entras recién a la banda en el 2017 o sea tú no eres del grupo digamos el primer grupo no yo a mí me llamaron después todavía ya tú ya tocabas claro yo ya tocaba ya ya y entonces entras y después empiezan a presentarse en varios distritos ya Lima ya lo han comentado Los Olivos San Comete siempre hacia el norte primero claro en Barranco también ha tocado ya si una vez hemos ido a tocar a Barranco con este por este la despedida mundial de la inédita que se iba a una gira mundial ajá ajá playa la herradura claro ya habíamos ido a tocar o sea que ya ustedes han intercambiado con otras bandas también con varias bandas este digamos no voy a decir que sean o sea una bandas que tienen como son un poco más conocidas a lo que eran ustedes en ese momento que ustedes están dando a conocer ahora más claro y sería bueno que porque hemos comenzado tardecito además también viene de ventanilla yo sé lo que es vivir lejos yo vivo en Puente Piedra 11 años o sea ha sido casi del barrio por allá por ahí pero quería que toquen algo en vivo a ver para nuestros oyentes porque están escribiendo y les gusta y después nos cuentan dónde los pueden escuchar o seguir claro a ver Aldair a ver qué nos pueden proponer esta mañana a ver es un tema que recién lo vamos a sacar en el disco ya ¿han sacado disco ya? no vamos a este es el primer disco que van a sacar ¿cuándo lo van a sacar? ya a fines de este en medio año medio año ahorita ya estamos porque los temas ya están falta solamente grabar lo único que nos falta es grabar el pequeño detalle el pequeño detalle ya y después y los están apoyando ahí en ventanilla también ¿con quién lo van a sacar? o solo ustedes en iniciativa del grupo vamos a estar independientes sí soy independiente entonces a ver si nos proponen cuéntanos un poquito qué es y vamos tocándola ¿no? entonces más o menos este temita es este dedicado a a lo que es se podría decir a la desconfianza que a veces tenemos a nuestros miedos ¿no? entonces creo que eso nos impide crecer es lo que estábamos escuchando se llama No Confiaré y dice así pues ¿no? No confiaré en tu voz no confiaré en tu amor ni en tu bien desconfiaré tu mirar desconfiaré tu hablar y también en el sentido de sentir tu piel me entregó al retratar los ojos de tu amor soy ciego divinidad que no me deja entrar al limbo donde no existe el amor ay donde te escondes da una señal quiero poder ver si en ti confiar donde te escondes da una señal quiero poder ver si en ti confiar oye que bacán que buena música ahora tengo que terminar porque claro hemos comenzado un poquito tarde pero rápidamente si nos pueden decir los encuentran a ustedes en donde nos pueden encontrar en facebook lauelafanoficial.com y también este número para contratos es este 9310 95565 repítelo más despacito para que la gente te escuche 9310 95565 y ahí para digamos cualquier presentación y tienen una en el facebook los encuentran como la abuela fan la abuela fan claro de acuerdo ustedes se pueden suscribir claro en youtube también nos pueden seguir suscribir comentar y compartir y tienen videos ahí en youtube hay material y los videos son básicamente las presentaciones que tienen o han grabado algún video digamos un videoclip de un tema se llama guitarra dedicado más que nada para el hermoso instrumento y también eso es lo que tenemos presentaciones en vivo muchas presentaciones en vivo y ahora la próxima que van a tener donde va a ser tenemos en san bartolo nos vamos a la playa en san bartolo y el sábado estamos posiblemente tocando en la municipalidad otra vez de ventanilla y abacán entonces mira para toda la gente sobre todo la movida de lima norte donde hay una hay bastante movida cultural interesante pero no solo también van a estar en san bartolo y los pueden encontrar en las coordenadas que ustedes han dado este hace un rato aldair este cristian muchísimas gracias por haber venido a usted suerte felicitaciones de verdad que hacen una buena música y aquí van a tener un espacio siempre de poder resaltar esto ahí está la guitarra mira si quienes están siguiendo en la web ha puesto Luis el video está bastante bueno lo voy a seguir entonces recomiendo a los docentes que por supuesto lo sigan no tengo tiempo ya para más entonces que le vaya muy bien chicos conmigo hasta el día mañana a las 6 de la mañana aquí en No Hay Derecho nos encontramos no hay Derecho no 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 Gracias por ver el video.